Ahí se está grabando. Ok, bueno, entonces hemos visto que tenemos el seno, el coseno, la tangente, la secante, la cosecante y la cotangente del ángulo B. Vamos a ver ahora y describir con estos mismos parámetros que hemos descrito estas funciones del ángulo B para el ángulo C. Y vamos a ver qué relación hay entre ellas. Por eso la idea de esto es ver si el seno del ángulo C tiene alguna relación con alguna función del ángulo B. Vamos a ver. Planteamos el seno, el coseno y la tangente del ángulo C. Sin mirar de este lado, mirando solamente el triángulo, podríamos decir que el seno de C es cateto opuesto sobre hipotenusa, o sea, C sobre A. El coseno es adyacente sobre hipotenusa, o sea, B sobre A. Y la tangente sería, en este caso, C, que es el opuesto, sobre B, que es el adyacente. Ahí lo podemos tener a las tres. La cosecante, que sería la inversa del seno, tenemos... Si es la inversa del seno y el seno es C sobre A, tendríamos A sobre C. La secante, que es la inversa del coseno, tendríamos A sobre B. Y la cotangente tendríamos B sobre C. Ahí lo ponemos. Y fíjense, si comparamos las funciones trigonométricas que corresponden al ángulo C con las que corresponden al ángulo B, y podríamos decir, fíjense, que el seno de B, que es B sobre A, ¿a qué equivale respecto del ángulo C? ¿A el coseno de C? Al coseno de C. O sea, que el seno de B tiene, digamos, numéricamente el mismo valor que el coseno de C. El seno de B con el coseno de C. ¿Y el coseno de B a qué sería equivalente en número? Al seno de C. Al seno de C. ¿Y la tangente del ángulo B? A la cotangente del C. Exacto. A la cotangente del C. Y después, la secante del ángulo B, fíjense que corresponde a la cosecante del ángulo C, y la cosecante del ángulo B corresponde a la secante del ángulo C. O sea, que hay relación entre las razones trigonométricas de ángulos complementarios, sí. Que son estas. Estas que están viendo acá. ¿Bien? Si un ángulo B es complementario a C, entonces tenemos el seno de, el ángulo B es igual al coseno de C. El coseno de B es igual al seno de C. La tangente de B es igual a la cotangente. Fíjense que son las funciones, no se podría decir inversas, pero el seno de uno es igual al coseno del otro, el coseno de uno es igual al seno del otro, y la tangente de uno es igual a la cotangente del otro. Interesante, ¿no? Bueno. ¿Se entendió eso? Sí, profesor. Ustedes me dirán, bueno, pero ¿esto para qué me sirve? Bueno, porque en algún caso podemos tener que averiguar funciones trigonométricas de uno de los ángulos y solamente vamos a tener el otro ángulo. Entonces, haciendo estas comparaciones, nosotros podemos averiguar numéricamente cuánto vale de ahí despejar uno de los dos, de las dos incógnitas, y averiguar el valor, bueno, para operar matemáticamente, ¿no? Entonces, es importante entender cuál es la relación entre las funciones de los ángulos B y C, o los ángulos complementarios. Recuerden que son los que suman 180 grados. Bueno. Relaciones entre lados y ángulos de triángulos oblicuángulos. Hasta acá, hasta este momento de la unidad 3, nosotros hemos trabajado con triángulos, ¿bien? Pero con un cierto tipo de triángulos, que son los triángulos rectángulos, que son un tipo particular de triángulos en los cuales uno de sus ángulos tiene 90 grados, o sea, es un ángulo recto. Pero no todos los triángulos funcionan de esa forma. De hecho, hay muchísimos triángulos que no son triángulos rectos. ¿Bien? Entonces, para los triángulos rectángulos, nosotros usamos razones trigonométricas, como hemos visto, seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente, y el teorema de Pitágoras, de la que se desprenden todas estas también, estas cuestiones. ¿Bien? Para resolver triángulos rectángulos. Ahora, cuando tenemos triángulos que no son rectángulos, ¿qué hacemos? Bueno, a los triángulos no rectángulos se los llama oblicuángulos. Y en los triángulos oblicuángulos se establecen otras relaciones que veremos a continuación. Sea ABC un triángulo oblicuángulo, les va a costar también cuando lo quieran decir, de lados A, B y C, ahí tenemos un ángulo, un triángulo oblicuángulo, tenemos lados A, lado C, lado B, vértice A, vértice B, vértice C, y sus correspondientes ángulos, alfa, beta y gamma. ¿Bien? Vamos a trabajar con esta figura. Si alfa es el ángulo, fíjense, alfa es el ángulo opuesto a qué lado? Al lado A. Beta es el ángulo que es opuesto al lado B. Y gamma es el ángulo opuesto al lado C. Se hace de esta forma incluso para que se aprenda mejor, es para facilitar el estudio. Verificamos que el teorema del seno cumple la siguiente afirmación. El seno del ángulo que está enfrentado con un lado dividido ese lado, es proporcional al seno del ángulo que está dividido por el otro lado al que está enfrentado. Y es proporcional al seno del otro ángulo que está dividido por el lado al que está enfrentado. A ver, yo miro, ángulo A, ¿con qué lado está enfrentado? En este caso, alfa, perdón. En este caso, el lado se llama A. Seno de alfa dividido A, es igual, por eso va a ser una proporción, a seno de beta dividido el lado por el que está enfrentado, que es B. Y es igual al seno de gamma dividido por el lado al que está enfrentado, que es C. ¿Bien? Esta igualdad, esta proporcionalidad, es lo que nos dice el teorema del seno. También nos diría, al revés, sería A sobre seno de alfa, B sobre seno de beta, o C sobre seno de gamma. Esto se pone a conveniencia también de lo que uno necesite despejar, pero siempre las proporciones son las mismas. O sea, la razón de seno de alfa sobre A es igual numéricamente a la razón entre seno de B o seno de beta y B, y seno de gamma y C. Entonces se dice que estas tres razones son proporcionales. También acuérdense que lo podemos dar cuenta. Pero, ¿qué pasa? Si tomamos dos, por ejemplo, desde esta igualdad, seno de alfa sobre A es igual a seno de beta sobre B. ¿Qué necesitaríamos tener acá? Y hay una sola ecuación, necesito tener no más de una incógnita, porque si no, no podría resolverla. Bien, podría, como incógnita, por ejemplo, tener el lado A. ¿Qué necesitaría como dato entonces? Y los dos ángulos y uno de los ángulos que tiene que ser el que es enfrentado al ángulo A y el otro ángulo tiene que tener también como dato el lado por el que está dividiéndose. Por ejemplo, si yo tuviese el ángulo alfa, el ángulo gamma A y B, no me serviría, porque B no está dividiendo al ángulo gamma. Entonces, no lo podría hacer. Tendría que buscar una forma de conseguir o C o conseguir beta. En ese caso, no hay tanto problema porque al tener dos ángulos yo lo podría restar de 180 y me da beta. Pero fíjense que hay que tener de datos para poder resolver el teorema del seno. Son cuatro variables, suficiente con que tenga tres variables y una incógnita y ya puedo resolver el teorema del seno. Bien, pero ¿qué pasa si no me dan los datos de esta forma y me dan otros datos? Bueno, yo tengo otro teorema que puedo usar para resolver triángulos, oblicuángulos, o sea, no rectángulos y dependiendo de los datos que me den. ¿Qué sería entonces el teorema del coseno? A ver, si lo puedo... ¿Dónde está? Acá. ¿Qué sería el teorema del coseno? Fíjense, acá me faltó el cuadrado. Bueno, este 2 que está al lado es un cuadrado, el 2, este es un 2 común. Fíjense, un lado al cuadrado, que sería el que yo necesito averiguar, es igual a la suma de los otros dos lados al cuadrado, o sea, B cuadrado más C cuadrado, menos dos veces los otros dos lados multiplicados entre sí por el coseno del ángulo que está enfrentado a este lado. Se los leo de corrido. A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado menos dos veces B por C por coseno de alfa. Si uno mira en el triángulo bastaría contener dos lados los cuales entre sí obviamente tienen que formar un ángulo y acá cualquiera de los dos lados que tome me va a formar un ángulo. Si yo tomo C y A el ángulo que forma es beta, si tomo A y B el ángulo que forma es gamma, si tomo C y B el ángulo que forma es alfa. ¿Qué necesito? Esos dos lados y el valor del ángulo que está formando esos dos lados. ¿Bien? Con esos tres datos es suficiente para el teorema del coseno. Con esto yo averiguaría el otro lado A después con esto puedo averiguar algunos de los otros ángulos interiores. Entonces son los dos teoremas que sirven para resolver lo que serían triángulos no rectángulos. ¿Bien? Si son rectángulos uno aplica Pitágoras y se acabó la historia y si no son rectángulos podemos aplicar el teorema del seno o del coseno. ¿Qué es lo que he hecho yo en todos los ejercicios? Fíjense que hay un montón de ejercicios muy repetidos con teorema del seno y del coseno y demás. Si yo necesito averiguar el ángulo el lado B aplico el teorema del coseno aplicado al lado B ¿Cómo sería? B cuadrado es igual a A cuadrado más C cuadrado o sea los otros dos lados al cuadrado menos dos veces A por C por el coseno de beta que beta sería el ángulo que está enfrentado al lado B y haciendo lo mismo para el ángulo el lado C yo podría decirles que para averiguar el lado C tendría C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado menos dos A por B por coseno de gamma que sería el ángulo que está enfrentado al coseno Los desarrollos matemáticos de esto no nos interesan a nosotros nos interesan que ustedes puedan tener a mano estos teoremas y aplicarlos aplicarlos con criterio y muchas veces hay problemas que se pueden resolver aplicando los dos teoremas no solo sino los dos para averiguar algún dato aplico el teorema del seno para averiguar otro dato aplico el teorema del coseno o a la inversa ¿Bien? Hay alguien que está con el micrófono abierto y está haciendo unos ruidillos ¿Podría chequear por favor? ¿Bien? ¿Se entiende esto del teorema? A ver, lo que les quiero decir no es que se lo tienen que memorizar y nada más esto tiene una lógica pero no la vamos a explicar acá porque es una cuestión que no hace al curso suficiente con que ustedes sepan que para averiguar A tienen que aplicar esta fórmula para averiguar B esta fórmula y para averiguar C esta fórmula ahora también me serviría esto para averiguar por ejemplo los ángulos si yo necesito averiguar alfa por ejemplo aplico la primera ecuación del teorema del coseno y que tengo que hacer despejar alfa ¿no? ¿Cómo la despejo? y paso el B cuadrado al otro miembro restando el C cuadrado también lo paso al otro miembro restando y esto fíjense que me queda menos 2 por B por C por coseno de alfa este menos 2 por B por C lo paso dividiendo y el coseno lo paso como coseno a la menos 1 o arco coseno de todo lo que tenía antes acá y ahí me queda despejado el ángulo alfa recuerden que las funciones trigonométricas en la calculadora ¿cómo se hacen? se ponen shift en lo que sería inversa que es un botón que uno lo tiene a la izquierda arriba y tiene siempre como está escrito el nombre en amarillo en general por lo menos en muchas calculadoras apretando ese me da la opción de elegir la función inversa de las teclas que yo quiero apretar si ustedes miran en las teclas de la calculadora a ver si tengo si les puedo mostrar una imagen para que la vean y sea más más gráfico ¿dónde estamos? acá bien ay Dios para que puedan usar esto porque como despejamos nosotros un ¿cómo despejamos si dice coseno de alfa? ¿cómo despejo alfa? ¿cierto? bueno ¿están viendo la calcula acá? sí profe sí profe bien fíjense acá tengo las funciones seno coseno tangente y fíjense acá arriba en amarillo ahí lo voy a acercar un poquito en amarillo aparece seno a la menos uno coseno a la menos uno y tangente a la menos uno bien que básicamente esto también se puede interpretar como si es a la menos uno ya vimos que la inversa del seno era la cosecante este también es la cosecante este es la secante y este es la cotangente ¿cómo hago para tocar eso? para que se active ese amarillo y toco shift acá a la izquierda y toco después este entonces cuando tengo coseno de alfa igual a un montón de cosas y quiero despejar el alfa para dejarlo libre del coseno ¿qué hago? lo paso como arco coseno o como coseno a la menos uno no es lo mismo pero en un cierto intervalo el valor numérico es exactamente igual es arco coseno o coseno a la menos uno aprieto shift coseno y me habilita esta inversa y después lo aplico al argumento que yo estoy sacando a la cuenta así se hace ¿bien? bueno eso sería más o menos la unidad ¿qué hago? eso sería más o menos la unidad la unidad 3 todo lo que serían los conceptos de la unidad 3 ahora vamos a ver algo de los ejercicios yo no no obviamente no vamos a ver todos pero vamos a ir viendo qué criterio apliqué para los ejercicios tendría que abrir bueno yo se los voy leyendo en el primero no hay problema porque es bueno esto de razones y proporciones y dos ecuaciones una incógnita o dos incógnitas en el primero no hay problema es fácil de ver encima a ver cómo podría ser para que esto no tengo movilidad bueno en el en el 4 tampoco veo mucho problema son proporciones eso fíjense que no es muy difícil el ejercicio 3 que lo hice después del 4 si lo verán es solamente despejar despejarle incógnitas tampoco es algo muy difícil acá tengo que ser yo 0,3 dividido 0,5 igual a 1,5 dividido i y qué hay que hacer despejar i bueno eso también tienen que manejarlo ustedes a esto tienen que acostumbrarse un poquito esta es sencilla la i yo la pasé para arriba el 0,3 para abajo y el 0,5 lo pasé como multiplicando o sea está dividiendo lo paso multiplicando el 0,3 está digamos en forma de numerador lo paso como denominador y me queda 1,5 dividido 0,3 por 0,5 este es un poquitito más complicado más lindo porque acá tenemos todo un numerador que es z más 1 no es uno solo si no hay un binomio y para despejarlo primero paso el denominador lo paso como numerador 0,75 multiplicando a 4 sobre 1,25 y después despejo el más 1 que tengo afectando al z lo paso al otro miembro como menos 1 y ahí me da la respuesta y en este caso habría que resolver antes 0,1 más 0,3 que da 0,4 hay que resolver esto también que es una fracción y un número decimal y la x está como un denominador que sería la incógnita nuestra a resolver está como denominador ustedes se acuerdan que el teorema general de las proporciones decía que yo podía hacer el producto de los extremos es igual al producto de los medios ¿se acuerdan? este por este es igual a este por este bueno esa es como la forma del despeje esta x pasa multiplicando al numerador este numerador que está acá pasa dividiendo en lugar de la x o sea intercambio de lugares entre esto y la x y este pasa multiplicando para este miembro y me queda la x despejada bueno no es muy difícil eso la verdad vamos al próximo Dios modo para cambiar acá está en el ejercicio 5 es aplicar el teorema de Tales acá tampoco hay ninguna ciencia solamente descubrir las posibilidades que se nos da por ejemplo Cachendie a ver si puedo abrirla con otro programa porque este no me deja no me deja moverme adentro de la foto solamente ampliarla y nada más solamente algunos detallitos es de acuerdo a las a los datos que me den yo tengo que analizar lo siguiente acá por ejemplo en el ejercicio A siempre mirando este mismo dibujo me da no lo voy a poder ver en serio más acá por favor bueno acá me dice que tengo de datos el segmento OP el segmento MN y el segmento NT y también me pide el segmento PQ eso también es importante que nos está pidiendo bueno vemos que el segmento P que tenemos datos sería este el segmento MN sería su correspondiente en la otra recta NT también lo tenemos de datos que sería este segmento que está acá y la incógnita sería PQ que sería el correspondiente al NT pero en la primer recta lo que sería en la S2 entonces es bastante sencillo acá verlo porque planteamos una proporción entre dos razones entre OP sobre PQ y va a ser proporcional a MN sobre NT o al revés digamos lo mismo y ahí está planteado acá también está bastante sencillo OM PN FP y FO OM PN nada más que son horizontales estas y esta tengo FP que sería de acá a acá y FO que sería esta de acá acá la relación en vez de ser este segmento sobre este segmento sería en forma de L ¿se acuerdan los triángulos cuando hacíamos teorema de Tales con los triángulos? lo cortábamos a la mitad o en alguna parte del medio del triángulo y se establecían proporciones entre lo que era el vertical y el horizontal de la L chica frente al vertical y al horizontal de la L grande la L que conforman estos puntos entonces acá podría decir que FO es A OM o sea el vertical es al horizontal de la L chica lo que el vertical de la grande es al horizontal de la grande como FP es APN y acá tengo todos los datos solamente tengo FO que averiguar este es el único dato que no tengo que es el que tengo que averiguar pero fíjense que acá no hay problema porque aplico la fórmula una sola vez y ya despejo y listo el problema se ha armado un poquito más que tampoco es tanto pero es un poquito más complejo es el último fíjense que datos tengo OQ OP OQ que sería este segmento y OP que sería el del medio o sea OP está contenido dentro del segmento OQ es una parte de ese segmento y después que tengo MN y NT MN y NT acá ninguno de los dos está contenido en el otro ¿cuál era la incógnita? ah perdón NT es la incógnita NT para hacer una relación igual que la de arriba tendría que tener independiente en los datos de OP y de PQ yo no tengo PQ pero si tenemos OP y tenemos OQ entonces ¿qué hacemos? y lo averiguamos averiguamos cuánto vale el dato de PQ y que es el total de esta línea restándole el dato que tenemos acá como los dos datos tenemos nos queda el resultado P el segmento PQ ahí está hice la resolución y ahí apliqué la misma fórmula que tenemos arriba fíjense que es la misma y resolví el NT eso se los van a dar en distintos tipos de cuestiones siempre va a pasar esto no se hagan problema que va a ser probablemente fija un ejercicio fija yo creo que ya mañana puedo conseguir mañana o el jueves ya puedo conseguir un modelo de examen de control para que podamos ir viendo cómo son los exámenes bien bueno el el ejercicio 5 ah mira si lo puedo subir y lo puedo bajar me quiero morir bueno ya voy aprendiendo esto listo vamos a ver me voy a volver loco bien vamos al otro entonces el ejercicio 6 que nos decía el ejercicio 6 a ver que lo leo donde está ejercicio 6 en un triángulo rectángulo un cateto mide 45 metros y el otro 40 cuánto mide la hipotenusa fácil ahí nos dan todos los datos nos dicen que el triángulo es rectángulo nos dicen que un cateto mide 40 el otro 45 y nos piden averiguar la hipotenusa que aplicamos Pitágoras muy fácil despejamos y da la cuenta no hay que hacer más nada que eso en el 7 dice sabiendo que un triángulo es rectángulo si un cateto es igual a 5 y la hipotenusa igual a 10 es lo mismo nos dan un triángulo rectángulo y el dato en vez de pedirnos la hipotenusa nos piden ahora uno de los catetos y los datos son el otro cateto y la hipotenusa que hacemos aplicamos Pitágoras de nuevo y despejamos uno de los lados nada más en que cambia y en que este ahí están sumados los dos cuadrados en el de arriba y acá están restados pero bueno no cambian más que en el despeje ejercicio 8 justifique y argumente por qué pueden usarse los triángulos rectángulos para determinar el ángulo de inclinación con que nos llegan los rayos solares bueno ya lo vimos cuando vimos teorema de Tales está muy feo y escrito esto yo sé que está muy feo pero bueno porque el rayo de sol impacta en la superficie de la tierra la que se puede considerar recta eso también es importante que pongan porque ya lo vimos en la unidad anterior salvo que sean terraplanistas y crean que la tierra es estrictamente plana la tierra es un esferoide digamos y la superficie no es plana es curva pero la vemos suficientemente plana como para considerarla o sea es tan grande que nosotros la vemos suficientemente plana la consideramos plana bien si ponemos un objeto vertical que puede ser una vara una rama un palo o lo que sea ese objeto cuando impactan los rayos del sol produce una sombra si uno mide la sombra y puede tener el ángulo de incidencia que tiene el sol con la tierra y de ahí también puede inferir que horario del día sería el que está dando ese rayo de sol bueno acá está planteado no hay mucho más esto ya lo hemos visto anteriormente el 9 que dice el 9 donde está dado el siguiente triángulo resuelve cada ítem según los datos y las incógnitas tenemos tres tipos de problemas dentro de ese triángulo dado el lado B 15 centímetros el ángulo alfa te da 32 grados y las incógnitas el lado A y el C y el ángulo beta bueno básicamente lo que hace acá es darte un triángulo rectángulo te da como datos alguno de los lados alguno de los ángulos y te pide averiguar el resto de las cosas ¿cuál sería el resto? tenemos que tener tres datos de tres lados o sea de la hipotenusa y los dos catetos y de los dos ángulos interiores que no es el recto porque el recto sabemos que es 90 grados entonces son cinco cinco respuestas totales las que tenemos que tener si ya nos han dado dos datos bueno nos queda averiguar por tres respuestas ¿está bien? bueno ¿qué nos dan acá? el lado B que vale 15 centímetros y el ángulo alfa que vale 32 este lado B y el ángulo alfa ¿qué relación tienen? ¿qué sería el lado B para el ángulo alfa? adyacente exacto el adyacente ¿y con qué función trigonométrica yo puedo relacionar el ángulo el lado adyacente a un ángulo? ¿con el coseno? con el coseno ¿cómo sería entonces la fórmula? con el coseno y también lo podría relacionar con otra función con la tangente también ¿bien? pero con el coseno ¿qué sería? cateto adyacente sobre hipotenusa en este caso si quiero averiguar A yo podría usar esta porque tendría el ángulo conocido un lado conocido y me faltaría el otro que sería la hipotenusa si quiero averiguar C ¿qué aplico? tangente la tangente del ángulo alfa sería igual a C sobre B ¿está bien? cualquiera de las dos puedo implementar para calcular el ángulo beta ¿cómo podría ser? y yo sé que el ángulo beta es 180 menos 90 grados que vale este ángulo menos alfa porque la suma de estos tres da 180 si yo despejo me da que este más este o sea 180 menos estos dos me va a dar el beta o lo que es lo mismo beta igual a 90 menos alfa básicamente acuérdense que eran ángulos complementarios y ahí nos da que es 58 grados bueno apliqué la fórmula de tangente C sobre B despeje C que es lo que no tenemos B pasa a multiplicar la tangente de alfa tangente de 32 por 15 y nos da el valor del lado C para averiguar el lado C también podría haber aplicado perdón el lado C el lado A ahora aplico Pitágoras pero también podría haber aplicado lo que vos dijiste el coseno al ángulo alfa bueno elegí aplicar Pitágoras si lo corroboran con la función coseno tiene que dar exactamente lo mismo bien al aplicar Pitágoras que digo la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de los cuadrados de la suma de los cuadrados de los otros dos catetos aplico esto reemplazo los valores y calculo bien bueno y así como este se repiten varios ejercicios solamente nos dan los datos y tenemos que aplicar Pitágoras o alguna de las funciones trigonométricas que corresponden a cada uno de los no sé por qué no puedo ahí está en el B por ejemplo de datos nos dan A y C no nos dan ningún ángulo y tenemos que averiguar cuánto vale el resto de las de las incógnitas que sería el lado B el ángulo alfa y el ángulo beta ¿cómo sería entonces si me dan dos ángulos? bueno calculo el tercer dos lados perdón calculo el tercer lado con Pitágoras muy fácil eso es muy fácil de ver acá arriba y después para calcular el ángulo yo sé que o el seno o el coseno o la tangente es una relación de dos lados en este caso por ejemplo el seno de alfa es la relación entre el cateto opuesto y A que es la hipotenusa si vemos el dibujo nos tenemos cuenta C es el cateto opuesto y A es la hipotenusa listo usamos el valor de los dos lados acá tenemos el seno de alfa y fíjense como lo despeje al alfa pasé el seno al otro miembro como arcoseno de C sobre A recién ahí es cuando yo reemplazo 13 sobre 8 y me da el ángulo 46 y 23 al aplicarle arcoseno profesor ¿arcoseno sería lo mismo que cosecante? no ya te digo matemáticamente eso lo van a ver en funciones matemáticamente en un intervalo de la función cosecante digamos o no en la de seno a la menos 1 que sería el arcoseno en un segmento de la función son iguales pero a esa función seno a la menos 1 vos tenés que cortarla porque si no no es función tiene que cumplirse estas características entonces no se puede decir que seno a la menos 1 es igual a cosecante se puede decir que numéricamente el valor numérico exacto durante un intervalo si va a coincidir van a ser exactamente los mismos y en la calculadora no se hagan problemas porque lo que calculen ustedes va a ser siempre el valor numérico y les va a dar en general que está bien que son iguales pero ustedes entiendan conceptualmente que no son lo mismo no es lo mismo el seno a la menos 1 o el arcoseno que la cosecante no son lo mismo no sé si fui claro si, si está bien bien pero insisto numéricamente si son iguales pero conceptualmente no bueno entonces ahí despejamos y después para averiguar el otro ángulo es fácil ya tengo un ángulo de los tres sé que el otro el segundo vale 90 y listo el tercero ya está lo calculo de ahí está bien bueno esa sería la otra forma la tercera es que nos den un lado y un ángulo bueno igual que la primera aplicamos alguna de las funciones que incorpore a ese ángulo y a esa a ese lado que nos han dado de dato y despejamos la incógnita una vez que averiguamos ese otro lado el tercer lado lo podemos averiguar con Pitágoras que nos sale muy fácil y el otro ángulo directamente lo restamos de 90 al ángulo ya conocido miren que fácil que es bien el 10 este a mí me gustan estos ejercicios porque si a ustedes no les ponen o sea no a ustedes particularmente pero en general en el pre lo que nos pasa con los chicos es que si no les decimos A es igual a 15 ustedes no interpretan en algún les cuesta mucho interpretar los datos como ocultos en el texto y cuando no les dicen tenés que averiguar tal cosa directamente aplicar la fórmula y tienen que hacer otros pases otros caminos matemáticos se les complica en general fíjense acá el ejercicio 10 que dice el perímetro de un triángulo isósceles ¿se acuerdan lo que era un triángulo isósceles? que tenía dos lados iguales que tenía dos lados iguales y si tiene dos lados iguales el tercero ¿cómo es? desigual bien entonces por eso ustedes ven que yo acá le he puesto a dos lados le he puesto una sola rayita y al tercer lado le he puesto dos rayitas quiere decir que este es desigual y estos dos son iguales bien no importa si el dibujo no está tan igual porque bueno una licencia que me tomo no soy Van Gogh así que no soy Da Vinci o que me llamo Leonardo por él y ustedes saben eso mirá mi vieja me puso Leonardo por Da Vinci lo único que tengo de Da Vinci es el nombre dice el perímetro de un triángulo isósceles es de 26 centímetros y su base que en este caso es el lado desigual mide 10 centímetros ¿cuál es el valor de sus ángulos interiores? y uno podría decir bueno me están dando el clima en Singapur y me preguntan cómo va a salir el partido no sé que juega esta noche River no tiene nada que ver el clima de Singapur lo mismo con esto uno dirá ¿para qué me dan el perímetro si me van a pedir los ángulos interiores? bueno porque nosotros los ángulos interiores los podemos averiguar con sabiendo los lados y para saber los lados o para saber la relación que hay entre los lados pero este es un triángulo con el que no hemos trabajado nosotros todavía porque hasta ahora hemos trabajado con triángulos rectángulos ¿se acuerdan? que siempre es lo más fácil aplicamos Pitágoras o cualquiera de sus las razones trigonométricas que provienen de ahí pero en este caso no se puede porque no tenemos ningún ángulo recto ¿ven? entonces ¿qué hacemos? convertimos a esto a este triángulo que sabemos que si lo partimos a la mitad nos dan dos exactamente dos triángulos rectángulos iguales no cualquier triángulo me va a dar dos triángulos rectángulos iguales usamos este porque sabemos que como es un isósceles si yo trazo una línea por el medio y lo parto exactamente al medio nos queda que este es un triángulo rectángulo a la derecha y este es un triángulo rectángulo que da a la izquierda son gemelos ¿bien? este ángulo por ser isósceles este ángulo es igual a este ángulo ¿bien? es distinto de este ángulo claro el de arriba ¿están viendo el cursor ustedes? porque yo les muevo el cursor no sé si lo están viendo sí profe sí 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 profe bien y si partimos al medio exactamente este triángulo isósceles ¿qué nos va a quedar acá? la mitad dos angulitos que van a valer la mitad de lo que vale el ángulo original ¿bien? teniendo en cuenta todo eso es que vamos a ir resolviendo bueno ¿cómo vamos a resolver esto? sabemos que el lado de abajo vale 10 centímetros sabemos que el perímetro vale 26 centímetros pero no sabemos nada más lo otro que sabemos es que tanto este lado como este lado son iguales ¿bien? entonces vamos perímetro 26 centímetros ¿a qué es igual el perímetro? al lado 1 más lado 2 más lado 3 pero sabemos que el lado 1 y el lado 2 son iguales o sea podemos simplificarlo esto en dos veces lado 1 ¿sí? más 10 que sería el lado 3 te da 26 centímetros o sea que el lado 1 sería 26 menos 10 al despejar el lado 1 sobre 2 me queda 6,5 centímetros ya averiguamos cuánto vale el lado 1 para resolver este ejercicio hacemos esto lo que les dije dividimos el triángulo isósceles por en 2 y nos quedan dos triángulos rectángulos profe una pregunta ¿por qué le quedaría como que 16 dividido a 2 es igual a 6,5? ¿no sería 8? no mirá tenés toda la razón lo estoy viendo recién ahora no sé en qué habré estado pensando y una distracción a mí me pasa siempre no, no pero esto es mal, mal una distracción muy muy fea bueno acá es 8 tenés razón tenés toda la razón quería ver el que alguien ha escrito acá a mí me dio 8 dice Ignacio así grande ¿quién fue el que habló? ¿Ignacio o no? no fuiste vos ¿no? fui yo vos Ignacio sí bueno bien ahí lo había aclarado sí, sí tiene razón Ignacio chicos disculpen no sé por qué la verdad en qué estaba pensando me tendría que haber dado 23 menos 10 sería 13 ahí sí 6,5 bueno nada está mal 8 acá bien ahora resolvemos este ejercicio convirtiéndolo en dos triángulos bueno ahí está un poquito mejor la explicación bien bien acá está lo dividimos en dos 6,5 no acuérdense que esto es 8 acá me va a dar no me va a dar bien el resultado no importa 8 al cuadrado ah fíjense y me queda un triángulo rectángulo ¿no? acuérdense que hay otro acá al lado pero yo voy a trabajar sobre uno solo obviamente entendiendo que los 10 centímetros de acá ahora valen 5 y que esto vale 8 como hipotenusa y esto tendría que tener un valor intermedio entre este y este probablemente bueno entonces acá no me da 4,15 ya les digo cuánto me da 8 al cuadrado menos 5 al cuadrado 6,24 ahí profe también podríamos trabajar con el teorema del coseno ¿no? exacto pero todavía no lo habíamos visto cuando estábamos viendo este ejercicio claro esto sería bueno que lo aplicasen como dice el compañero con el teorema del coseno desde el inicio y les tendría que dar lo mismo pero bueno hasta este momento no habíamos visto el teorema del coseno ¿qué hicimos? fue usar las herramientas que teníamos y convertir los datos que teníamos en algo donde pudiéramos usar las herramientas nuestras que era Pitágoras básicamente bueno entonces 6,24 me queda este 4,15 no es 4,15 6,24 y acá tampoco me va a quedar igual obviamente así que listo está todo mal el ejercicio hecho pero básicamente sería esto supónganse que esté bien ya averiguo la altura que la altura de este triángulo entero sería uno de los catetos acá bien que para este caso sería ya tenemos el dato de los otros dos lados sería el tercer lado aplicamos Pitágoras directamente para averiguar alfa aplicamos una de las razones trigonométricas que va a relacionar los dos datos que tenemos este que vale 8 y este que vale 5 acá está mal y despejamos alfa listo esto lo vimos igual que en el otro ahora claro ven acá está acá está el error a ver denme un segundito que saco esa cuenta porque no me podría haber dado nunca esa cuenta sería el arco seno de eso que está ahí claro ven alfa que sería el ángulo chiquitito este de acá me da 50,28 este ángulo es recto entonces tendríamos acá el ángulo beta el ángulo beta me da 39 entonces como corolario me queda que esto vale 39 39,72 y este vale cuánto el doble de esto se acuerdan porque este alfa chiquitito era la mitad del gama tendría que quedar 110 que puede ser obviamente este no es el dibujo del del triángulo no está bien a escala pero bueno básicamente sería esto pitágoras cuando tenemos que averiguar uno de los lados tenemos los otros dos lados después aplicamos alguna de las razones o funciones trigonométricas seno de alfa por ejemplo y despejamos una vez que averiguamos el ángulo lo sacamos por ese teorema que dice que la suma de los tres ángulos interiores da 180 grados básicamente así serían todos bien vamos con el 11 el 11 dice el área de un triángulo isósceles cuya base mide 18 centímetros y el ángulo opuesto a ella mide 34,5 sabemos que el triángulo isósceles tiene dos lados iguales y uno desigual en general uno los dibuja verticales o sea parados digamos que el lado desigual sea la base sabemos que el área de un triángulo es base por altura sobre 2 si se olvidan de esto acuérdense un rectángulo bien si yo trazo una diagonal en el rectángulo que formo dos triángulos no cierto y la la fórmula del área o de la superficie de un rectángulo acuérdense que era base por altura así es como más fácil recordar una dimensión por la otra base por altura y recuerden que si dividíamos por dos nos daban dos triángulos entonces cada triángulo sería base por altura dividido dos esa sería la fórmula del área de cada triángulo bien yo estos son pequeñas reglas mnemotécnicas que yo que sería una regla mnemotécnica sería como buscar algo que no tenga que ver estrictamente con la explicación matemática en este caso que me pueda hacer recordar esa fórmula o ese desarrollo o lo que sea por ejemplo si alguno tuvo química alguna vez le habrán dicho oso bonito pico de pato bueno que tiene que ver eso con la química y bueno que si por ejemplo es ferroso pasa a férrico y si es no sé clórico pasa a clorato por ejemplo entonces las terminaciones es oso ico ico ito ato y le han agregado eso oso bonito pico de pato igual que el socatoa ese que ustedes también lo pasan a veces el cateto opuesto hipotenusa sarasa eso se llaman reglas mnemotécnicas es como imaginarse alguna estrategia para que en un momento de digamos de dificultad o de nervios nos acordemos igual de la fórmula nada por eso yo siempre apelo a las reglas mnemotécnicas porque cuando hay momentos de tensión cuando uno rinde cuando está cargado de estrés tu cabeza no funciona tan limpia digamos entonces a veces necesitas cositas que te hagan acordar ah bueno acá me acuerdo que lo había pensado de esta forma bien ustedes estudien como crean pero la aplicación de reglas mnemotécnicas yo les puedo asegurar que es muy buena para el estudio sobre todo cuando tienen que rendir cosas en las que los ponen muy nerviosos bueno entonces acá hacemos lo mismo tendríamos que tender a dividir en dos este isósceles como no hemos aprendido todavía el teorema del coseno y del seno lo dividimos en dos lo transformamos en dos triángulos rectángulos calculamos todo y después multiplicamos por dos este ángulo de acá bien no hay mucho más que esto acá ven que el ángulo gamma es la mitad del ángulo alfa acá lo dividí apliqué una de las fórmulas de las razones trigonométricas tangente de alfa igual a 9 centímetros que es el dato que tenía que es la base que antes era de 18 y ahora como lo corté a la mitad me quedó de 9 hay que tener cuidado con eso y nada despejo la hacha averiguo y ahí tengo y reemplazo la fórmula del área 18 por 28 con 69 dividido 2 te da esto siempre también tengan cuidado con las unidades acá si tenemos centímetros en general todas son centímetros se supone si no te dicen nada deberían decir las unidades y al multiplicar base por altura o sea una unidad de longitud por otra unidad de longitud sería centímetro por centímetro que te queda centímetro al cuadrado tengan cuidado que la respuesta tiene que estar en centímetro al cuadrado bien bueno otro otro triángulo rectángulo venga acá apliqué Pitágoras acá usé una de las funciones trigonométricas no hay mucho más que esto no quiero detenerme en esto porque ya lo hemos visto bastante vamos al me gusta me gustaría que viéramos más los otros ¿dónde estás? por Dios sería esto ¿cómo puedo hacer para pasarlo de un me desespera este programa ahí voy bueno en el ejercicio 13 también es lo mismo pero les explico el criterio es de una torre ¿ven qué bonita torre que he dibujado ahí? calcula la altura de la torre sabiendo que su sombra mide 13 metros cuando los rayos del sol forman un ángulo de 45 con el suelo bueno para que no se confundan está el dibujo de la torre la sombra y dice S que sería el largo de la sombra y los rayos del sol acá tengan acá tengamos en cuenta lo siguiente miren acá hay justo un la torre no es recta tiene bueno esta cosita arriba que se sale bueno no está seguramente cuando hicieron el ejercicio pensaron que esto tendría que ser totalmente plano como si fuese una varilla que diera solo la sombra bueno esto es a modo figurado chicos no hace falta que ustedes digan no pero este pedacito se sale de ahí y no me da la misma recta que la que me da acá no importa esto es más o menos aproximado ¿qué me describe esto? un triángulo ¿qué tipo de triángulo? rectángulo ¿qué aplicamos cuando tenemos triángulos rectángulos? los pitágoras o sus funciones derivadas o alguna razón trigonométrica de seno coseno tangente cosecante secante y cotangente sencillo como es lo importante acá miren la resolución son dos fórmulas lo importante es esto el dibujito es la interpretación del lenguaje coloquial ustedes pasarlo al lenguaje matemático eso es lo importante acá que me dicen en el 14 que me dicen Alfonso está haciendo volar su barrilete ha soltado 100 metros de hilo y observa que el ángulo que forma la cuerda del barrilete con horizontal es de 60 grados pero te dice ¿cuál es la altura a la que se encuentra el barrilete sabiendo que Alfonso mide 1,65? entonces acá que tenés 100 metros de hilo ¿cuál será? y la hipotenusa sí o sí ¿ven? porque no te dice a qué distancia está el barrilete de la persona medido horizontal no te dice que son 100 metros de hilo listo vos dibujás el barrilete dibujás la persona y dibujás el hilo 100 metros y ahí está te dice que forma un ángulo de 60 grados con la horizontal bien pero a partir de dónde lo estás considerando vos y a partir de la cabeza de Alfonso del muchacho porque es más o menos donde tiene el bracito se supone acá no te lo dicen pero no tiene el barrilete abajo de la cadera el barrilete lo tiene justo a la altura de su cabeza por eso te dan el dato de 1,65 metros porque si no te tendrían que decir el barrilete lo tiene en la cadera y desde la cadera a la cabeza hay un total de 0,85 metros no sé te tendrían que dar algún dato si no te dan más datos vos suponés que lo tiene atado a la cabeza qué sé yo ¿no es cierto? a la altura ¿y cuál sería la altura del barrilete real? y la altura 1 que sería esta primaria hasta donde construimos el triángulo rectángulo nosotros más la altura del cuerpo del pibito ¿ven? eso es importante ese último dato entonces con el triángulo ¿qué calculamos nosotros? este cateto opuesto a este ángulo que sería la altura 1 y la altura 2 es la altura del niño entonces ahí sumándolas me da la altura total del barrilete eso hay que tener cuidado lo mismo en el ejercicio siguiente que me dan la altura de una persona que son todos bajitos como yo ¿ven? 1,63 1,65 yo soy más alto que estos dos pero hasta ahí por 2 centímetros y te dice que esta persona ve la torre que tiene acá como un cierto ángulo bla 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 y que está a 200 metros acá ¿qué datos no nos dan? y no nos dan esta distancia que acá sí nos la daban con el los metros de piola que había tirado el barrilete acá no te la dan pero te dan esta que acá no la teníamos te dan la distancia de la persona a la torre de no sé qué era de televisión ¿qué hacemos? explicamos Pitágoras o alguna de las funciones que vayan relacionando el ángulo que es dato y el otro dato que acá sería que el cateto adyacente ¿por qué? ¿qué pasa con esto? es importante que lo entiendan acá mirá en este dibujo en el ejercicio 15 200 metros equivale a la distancia de la persona a la torre pero también equivale a la distancia de su cabeza a la torre o sea que estos 200 tranquilamente yo lo puedo extrapolar acá ¿ven? se me puede transformar en este lado que sería el cateto adyacente a este ángulo y si tengo adyacente ¿qué puedo hacer? para averiguar depende de lo que me pidan averiguar en realidad la altura tengo que averiguar H1 que sería lo opuesto entre opuesto y adyacente y el ángulo ¿qué funciona ahí? tangente ¿ven? apliqué tangente despejé y me da eso bueno este también estos son sencillos pero tienen algún gradito de complejidad el 16 ¿cuál es el ángulo de elevación del sol de un objeto si un objeto de 6 metros proyecta una sombra de 10.30 está buenísimo esto para en realidad no medir el ángulo de inclinación del sol sino justamente medir la altura de los objetos esto también se usa para medir las alturas de objetos que no podemos alcanzar a medirlos por ejemplo si fue un mástil de 6 metros yo no llego a 6 metros arriba pero puedo hacerlo si yo sé el ángulo de inclinación del sol que no es tan difícil sacarlo porque a la hora del día y en el lugar que estamos en la latitud que estamos hay cartas que dicen que ángulo tiene el sol a esta hora de este día de este mes en esta latitud y tenemos la sombra podemos sacar el alto bueno nada pitágoras tangentes fíjense nada más es muy sencillo este de los escalones también da un triángulo rectángulo bueno todos estos dan triángulos rectángulos pero fíjense acá la única complicación que había era que te decía que hay 39 escalones y cada escalón estaba compuesto de una vertical de 26 centímetros y una horizontal de 30 centímetros entonces no es lo mismo no te va a dar una escalera a 45 grados perfecta te va a dar una escalera que va a tener más profundidad que altura bueno ¿cómo saqué las dimensiones? L que sería la dimensión de la profundidad de la escalera y H la dimensión de la altura ¿cómo saqué la L? y 30 por 39 que son la cantidad de escalones que hay 1 2 3 38 39 o sea que los 39 escalones tienen la parte horizontal y la parte vertical también la tienen los 39 escalones si bien la parte vertical termina antes pero la tienen los 39 escalones 26 por 39 me da lo que es la dimensión H ¿tengo el ángulo alfa? no pero tengo este y este que con estos dos yo podría aplicar tangente y me daría el ángulo bueno ahí está sencillo esto era de una persona que miraba un edificio que la persona tiene una cierta altura también un enano como yo y te dice que bueno con un cierto ángulo y te pide averiguar acá te dice una altura de 173 metros en total y vos tenías que averiguar a qué distancia estaba la persona del del edificio o sea tu incógnita era el cateto adyacente tenías el cateto opuesto sí como lo sabías y era la altura total del edificio menos la altura de la persona acá hay que restarlo porque vos estás haciendo un triángulo sobre lo que puede ver la persona y está más arriba del piso bien acá tened cuidado acá la dimensión esta que ibas a calcular acá después la trasladabas al piso pero al principio estaba a la altura de la cabeza de la persona que es donde tiene los ojos básicamente el 18 el 19 que era había un lago una torre o algo de este lado y vos mirabas un objeto del otro del otro lado del lago sabías con el ángulo de depresión que estabas mirándolo el ángulo de inclinación y te pedía ah y la altura de la torre y te pedía averiguar el ancho del lago nada es otra de las dimensiones de un triángulo rectángulo lo que quería que miran ustedes acá es lo siguiente miren si esta línea visual entre la persona arriba de la torre y el objeto del otro lado del lago forman con la horizontal un ángulo alfa ven acá es el mismo ángulo alfa que se forma entre la horizontal a la altura de la persona o de la torre y la misma línea de esa divisoria de lo que sería la vista desde la persona al objeto del otro lado del río este ángulo es igual que este bien y lo vamos a ver porque si esta torre forma sería como la parte vertical y acá le falta la otra parte vertical yo podría ver que entre este ángulo y este ángulo hay 90 grados entre los dos bien o sea que este alfa y el que le falta acá que sería ponerle un beta son complementarios 90 grados los dos y acá pasa lo mismo yo tendría una vertical acá este ángulo alfa y este ángulo beta que sería el complementario acá lo he hecho bien con un rectángulo he dividido el rectángulo en dos y me da este ángulo alfa y este ángulo beta en esta esquina que se traduce en esta esquina a la inversa acá un ángulo beta y acá un ángulo alfa entonces si uno hace la extrapolación a estas cuestiones vos tenés que el ángulo de depresión con el que estás mirando el objeto acá es el mismo ángulo de elevación con que si el objeto tuviese ojos te miraría a vos bien bueno con ese concepto después trabajamos el ejercicio 19 el ejercicio 20 sencillo calcular la altura de un árbol sabiendo que la sombra proyectada es de 16 con 75 metros y el ángulo de inclinación del sol del rayo del sol es 32 grados punto ya tenemos todo aplicamos tangente despejamos la h y ya tenemos lo que sería el valor de la altura del árbol bien esta es otra de mis obras de arte miren miren este barco un yate y esto es un faro hermoso de 40 metros acá volvimos a hacer la misma observación de los ángulos si acá hay un horizontal desde donde está iluminando el faro y tomo en consideración como si yo estuviese mirando este bote tras una línea bueno ese ángulo formado entre la horizontal y esa línea del avistaje del bote sería igual a la horizontal del mar con la línea del bote mirando hacia el faro bueno lo mismo aplicamos tangente miren que sencillo para averiguar la distancia a la que se encuentra ese bote del faro en el ejercicio 22 acá el que me quería detener un poquito interesantísimo este ejercicio se los voy a leer porque también es probable que le tomen uno similar bueno acá les han dado el dibujo encima muy fácil un topógrafo determina que desde un punto A en el suelo el punto A ustedes lo tienen acá bien desde ahí el ángulo de elevación hasta la cima del cerro mide 25 grados o sea si yo trazo desde el punto A hasta la cima del cerro que el cerro es todo lo que está rayado me da un ángulo alfa que alfa vale 25 grados bien cuando se encuentra en un punto a 200 metros más cerca de la base del cerro o sea entre este y este hay 200 metros de diferencia porque está más cerca de la base del cerro hay que tener cuidado con eso en algún caso te dice cuando porque nos ha pasado con chicos que lo han interpretado mal es un ejercicio que es muy tomado este cuando te dicen se acerca a 100 metros o se acerca a 100 metros ¿se entiende la diferencia? hay una diferencia muy grande porque yo no sé a qué distancia está originalmente acá si me dice se acerca a 100 metros lo único que sé es que de A a B caminó 100 metros pero si me dice se acerca a 100 metros quiere decir que de donde está parado a el centro del cerro hay 100 metros no sé cuánto hay hasta acá pero de ahí hasta el centro del cerro digamos la vertical del cerro hay 100 metros tengan cuidado porque agregarle solo la letra A que sería como una palabra digamos una contracción no sería agregarle esa palabra A te cambia totalmente el sentido no es lo mismo acercarte 200 metros que acercarte a 200 metros no sé si entienden la diferencia miren yo de acá al cerro de la gloria estoy supongan ponerle un número 7 kilómetros o sea 7000 metros si supongamos serían 10 pero 10.000 metros vamos a ponerle ahí si yo digo me acerqué un kilómetro ¿a cuánto estaría ahora? a 9 kilómetros a 9 kilómetros y si yo les digo me acerqué a un kilómetro ¿a cuánto estaría? a un kilómetro a un kilómetro fíjense que hay 8 kilómetros de diferencia es abismal entonces tengan cuidado cuando lean el ejercicio ahí donde yo quiero detener ¿bien? bueno entonces decía cuando él se encuentra en un punto de 200 metros más cerca de la base del cerro el ángulo de elevación es de 42 grados claro porque vos te acercás hacia el cerro y lo que haces es como verlo más de cerca no más alto pero más de cerca básicamente bueno si se agranda la figura y lo terminas viendo más alto entonces tu ángulo tiene que ser mayor para poder ver el cerro o sea estaría acá y el ángulo va a ser mayor este ángulo es mayor que este si o si ¿bien? te dice ¿cuál es la altura del cerro? suponga que la base de la montaña y los dos puntos de observación están sobre la misma recta porque claro si este punto estaría acá arriba porque ha venido acá y la topografía del lugar hace que esto sea irregular y bueno no va a dar lo mismo ¿bien? acá lo que hacemos es suponer que la base de la montaña y estos dos puntos están en línea recta bien ¿cómo trabajamos esto? porque acá nos han dado muy pocas a ver quién Emilia se había ido acá nos han dado muy pocas ¡ay Dios! muy pocos datos en principio fíjense ¿qué nos dicen? que un ángulo vale 25 que el otro vale 42 y que me acerqué de A a B 200 metros no me dice más nada no dice más nada y vos decís bueno me vuelvo loco ¿cómo lo resuelvo? bueno fíjense no nos volvamos locos ni locas lo que tenemos acá es una superposición de dos triángulos rectángulos ¿no es cierto? en el dibujo del ejercicio está así ¿lo ven? o sea que ahí mismo se lo están diciendo yo no se los hubiese hecho el dibujito pero bueno punto A punto B esta distancia A es lo que caminó la persona o sea 200 metros y ven acá que son dos triángulos rectángulos ¿no es cierto? ¿qué comparten ellos? hay algo que comparten los dos triángulos que tienen en común ¿qué sería? la base son rectángulos los dos bien son rectángulos los dos vamos a empezar por lo general y vamos a ir a lo particular son rectángulos los dos bien o sea que tienen un lado que vale 90 grados perfecto otra cosa que comparten ¿quién hablaba? la base alguien decía algo de la base sí yo decía que usaban la misma línea recta como base bien el cateto opuesto vendría siendo la altura de las montañas para ambos triángulos perdón bien la base si bien están sobre la misma línea la base no son iguales son tienen 200 metros de diferencia no importa no sé cuánto vale el total pero esto vale 200 ¿está bien? hasta ahí estamos claro con eso lo que sí es muy importante eso que vos decías acá que también lo dijo uno de los compañeros al principio la altura digamos del cerro corresponde a uno de los lados de los catetos de estos dos triángulos para el caso de tomar en cuenta estos dos ángulos este que sería el cateto ¿cuál? opuesto el opuesto a los dos ángulos estos es el cateto opuesto ¿de qué no hablan? qué cosa de loco bien Juan Pablo bien cateto opuesto bien entonces yo para entenderlo mejor a esto ¿qué hice? yo se los dibujé distinto se los dibujé enfrentados porque los triángulos están ya están acá no tengo que modificar más nada yo tengo que resolver sobre este ejercicio que me han dado ¿bien? me voy a achicar un cachito yo solo tengo que operar sobre este ejercicio no puedo moverlo más digamos ya el tipo ya se acercó ya midió los ángulos dijo listo esto vale 200 metros y estos dos ángulos valen tanto no tengo más datos con eso me tengo que mover bien entonces ¿yo qué hice? a estos dos triángulos que uno estaba acá adentro y el otro afuera lo que hice fue unirlos por el cateto opuesto a los dos por la altura de la montaña y poner uno para un lado y otro para el otro ¿ven? así me simplifica por lo menos la visual lo que antes tenía el ángulo beta acá yo lo tengo acá ahora ¿ven? de este lado no me cambia nada salvo la visual y trabajar un poco más cómodo con esto yo lo hago por comodidad básicamente entonces ¿después qué digo? desde el punto A al punto B y del punto B al centro de la montaña estoy armando un lado este lado corresponde a todo el lado del triángulo más largo y de B al centro de la montaña corresponde todo el lado del triángulo más chiquito lo ven acá de este lado bueno al ángulo al triángulo perdón al lado más chiquito a la base o lo que sería el lado desde el punto B hasta el centro de la montaña más chiquito le puse X ¿bien? y si esto se llama X desde acá hasta acá que tengo X más este segmento que no sé cuánto es o sea perdón si sé cuánto es 200 metros ¿bien? X que es una incógnita no sé cuánto es más 200 metros acá lo simbolice con el segmento AB entonces me queda de este lado X más AB que sería el total del largo de esto AB saben que es 200 metros ¿no? y acá este lado me queda X ¿hasta ahí me siguen? sí bien bien entonces ya teniendo esto ¿yo qué podría decir? bueno la expresión para este triángulo si yo tuviese que buscar la altura ¿cuál sería? la tangente ¿no es cierto? tangente de alfa ¿a qué es igual? a H sobre el cateto adyacente el cateto adyacente ¿qué es? X más 200 ¿bien? acá la puse tangente de alfa es igual a H por X más 200 ¿hasta ahí me siguen? vamos al otro triángulo si yo tengo que averiguar la H ¿qué hago? también aplico tangente tangente de beta es igual a H sobre X ¿no es cierto? y está acá puesto ¿pero qué pasa? esta H es exactamente igual a esta H entonces yo despejo esta H y me queda X más 200 por tangente de alfa es igual a H y si despejo esta H me queda tangente de beta por X o X por tangente de beta igual a H pero dijimos que esta H es igual a esta H porque fíjense que es la misma distancia la altura del cerro básicamente es esta que es lo que yo quiero averiguar pero no lo puedo averiguar directo porque no tengo otros datos yo tengo que eliminar acá algunas incógnitas primero para después averiguar cuánto vale H ¿está bien? entonces ¿qué hago? digo si H es igual a esto y H es igual a esto pero H también es igual a esta misma H esto es igual a esto ¿o no? propiedad transitiva entonces ¿qué hago? igualo esto estos dos valores o sea este que tengo acá y este valor que tengo acá X por tangente de alfa que tengo acá arriba más 200 por tangente de alfa que lo tengo acá que sería el desarrollo de todo esto es igual a X por tangente de beta ¿y qué tengo acá? un ángulo beta un ángulo alfa un ángulo alfa ¿qué más? tangente 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 que son funciones y X X y 200 o sea una sola ecuación y cuántas incógnitas una sola que es la X porque lo demás lo tengo entonces ahí ya puedo despejando puedo resolver esto ¿bien? ¿cómo llegué a todo esto? igualando una dimensión o una altura que es común a los dos triángulos haciendo despejando esa variable claro sería esa incógnita también que justamente es la incógnita que necesitamos sacar pero para eso necesitamos saber cuánto vale un lado entero de cualquiera de los dos triángulos y no lo tenemos pero está simbolizado con la X entonces lo que hago es averiguar la X y después averiguo la H ¿bien? nada lo demás es despejar nomás chicos acá tengo X por tangente de alfa acá tengo solo tangente de alfa y acá tengo X por tangente de beta ¿qué hago? junto en un lado las X los términos que tienen X y en otro lado los términos que no tienen X ¿bien? lo podría haber hecho al revés también pero es lo mismo bueno X por tangente de alfa menos X por tangente de beta saco factor común X ¿de qué? de tangente de alfa menos tangente de beta y acá tengo menos 200 por tangente de alfa que lo pasé de acá para acá pasó está multiplicando pasa dividiendo y me termina dando que X es igual a 214,84 metros ¿llegué al final? no yo lo que he averiguado cuánto vale X nada más este X 200 más 214 o 200 creo que era 214 te da 414 metros esta distancia y esta distancia te da 214 nada más bueno pero me falta H bueno ahí voy a averiguar H H con que lo averiguo y acuérdense que acá ya teníamos las fórmulas de H despejadas está desperezando mi amigo acá tenemos una fórmula de H despejada con el valor de X una incógnita entonces si X vale 214 lo meto acá sé cuánto vale beta tangente de beta por este valor y me da H que es lo que me da acá al final ¿se entendió ese? ese me parece que es importante para que lo lo entiendan sí perfecto creo que de estos no había ninguno más difícil o difícil o simpático sí ahora empiezan los de ¿cómo se llama? los no no rectángulos me parece que cortemos 10 minutitos volvemos menos 5 así descansamos un poquito bueno dale a la menos 5 nos conectamos de nuevo no ni siquiera ni siquiera se salgan yo no tengo tengo sesión pro así que no se me corta a mí la sesión ah bueno dale perfecto yo arranco a la menos 5 con los que estén chao bueno bueno profe gracias 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 Gracias. 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 Ahí están todos, supongo. 43, como recién. Bien. Bueno, habíamos arrancado justo en lo que sería el uso del teorema del seno y del coseno. Estos se acuerdan que era para triángulos no rectángulos. Incluso funcionan para triángulos rectángulos también. O sea, que si se aprende el teorema del seno y del coseno, puede funcionar muy bien para el resto de los triángulos, incluidos los rectángulos. Bueno, no detuve la grabación, así que quedan 10 minutos en el medio de nada. Bien, vamos a trabajar en los tres ejercicios que vienen sobre este dibujo, que no tiene nada de... Es el mismo dibujo para todos. Fíjense que tenemos los tres lados A, B y C, y correspondientemente sus ángulos enfrentados con el mismo nombre, para que no tengamos problemas, el ángulo C, el ángulo beta y el ángulo alfa. Bien, enfrentados a ellos. ¿Qué pasó? ¿Por qué no puedo ver el chat? ¿Por qué decís, Sophie, pasar la unidad 4? Porque me parece que es más larga. Sí, bueno, pero esta parte no la hemos visto. Por lo menos hagamos dos o tres ejercicios y después podemos pasar a la unidad 4. Ok. Dale, hacemos este que tiene tres partes distintas y yo les explico más o menos cómo puedo ir haciendo cada uno. Entonces, bueno, fíjense, tenemos el teorema del seno y el teorema del coseno. ¿Cuándo usamos uno o cuándo usamos otro? De acuerdo a los datos que tenemos, nada más. Tenemos que evaluar qué datos tenemos y cómo llegamos a conseguir los datos suficientes para aplicar o un teorema o el otro. Recuerden que para los dos necesitamos tener tres datos. Para el del coseno, el valor de dos lados y el ángulo que están formando entre ellos, con eso es suficiente. Y para el teorema del seno necesito dos lados y por lo menos uno de los ángulos enfrentados a esos lados. O sea, si tengo el lado A y B necesito por lo menos o alfa o beta. En este caso, ¿qué nos han dado? A, B y el ángulo C. Nos han dado A, B y el ángulo que forman entre ellos. Con eso, ¿qué teorema vamos a usar? ¿Seno o coseno? Coseno. El del coseno. Porque para el del seno, al tener dos lados está bien, pero hubiéramos necesitado un ángulo que esté enfrentado a alguno de ellos. O sea, o el beta o el alfa. Y tenemos el C, no es ninguno de los dos. Entonces no podemos aplicar el teorema del seno. Tendríamos que aplicar el teorema del coseno. ¿Bien? A cuadrado, B cuadrado, menos 2A por B por coseno de C. No tengo más que reemplazar. Después despejo el cuadrado de acá, lo paso como raíz cuadrada y averiguo C. Una vez que ya tengo C, tengo A y tengo B, tengo tres lados, fíjense. Yo ya ahí sí puedo aplicar el teorema del seno. El teorema del seno en realidad siempre es más fácil de colocar porque son cuatro términos, cuatro partecitas pequeñas. Y no tenés que acordarte si era menos 2, cuadrado, no, cuál iba, qué ángulo. Pero bueno, esta fórmula ustedes la van a poder tener escritas en un papel cuando estén haciendo el ejercicio. Y seguramente no les va a resultar tan complicado. Pero bueno, nada, después qué hacemos. Tenemos dos ángulos, nos falta, tenemos todos los lados y un ángulo. Para averiguar el beta y aplicamos teorema del seno entre B y C, que está acá. Para averiguar el ángulo alfa, aplicamos teorema del seno entre el lado C, el lado A, el ángulo C y el ángulo alfa. Y ahí lo averiguamos, ¿bien? Esa sería la metodología. Está acá hecho para que ustedes lo puedan revisar. En el B yo le puse falta un dato, pero está mal. Está hecho atrás. Solamente de datos, ¿quién nos han dado? Los tres lados nada más. Fíjense que no nos dieron ningún ángulo. Pero lo podemos sacar. Ya lo vamos a ver enseguida, cuando pase esta hoja, cómo terminamos resolviendo eso. Y en el C, ¿qué nos dan de datos? Fíjense, un lado, un ángulo y otro ángulo. Casualmente uno de esos ángulos es correspondiente el enfrentado al lado que nos han dado de datos. Entonces ya con esto es suficiente para construir el teorema del seno. Pues yo tengo un lado, su ángulo enfrentado, y otro ángulo enfrentado a un lado que no tengo. Bueno, ese va a ser mi incógnita. La despejo. Averiguo ese lado cuánto vale. Ya al tener ese lado, tengo los otros dos ángulos, los restos de 180, puedo averiguar el tercer ángulo que no tenía de dato. Y al tener ese ángulo de dato, con el resto del teorema del seno, directamente averiguo el tercer lado. Fíjense qué sencillo. Este. Vamos a ver el teorema del seno que yo les dije que no tenía. Bueno, me encanta. Ahí está. Que nos habían dado los tres lados. Que le puse, faltan datos, pero no estaba bien. Después lo hice y estaba bien así. Miren, cuando yo tengo tres lados, aplico el teorema del seno con cualquiera de los teoremas del seno que aplique. El de A cuadrado, el de B cuadrado o el de C cuadrado. Total, los otros datos ya los tengo a todos. Bien. A, B y C ya los tengo. Y despejo el ángulo. De cualquiera de los tres. ¿Se entiende? ¿A dónde voy? Por ejemplo, A cuadrado igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2BC por coseno de alfa. Si yo quisiese averiguar beta, digo B cuadrado es igual a A cuadrado más C cuadrado menos 2A por C por coseno de beta. Lo que hago es reemplazar el lado B, que lo paso como... No es que despeje de acá, sino reemplazo. Aplico el teorema del coseno para el otro lado, para el B cuadrado. Están las tres fórmulas al principio. Bien. Entonces, bueno, ahí averigué el ángulo. Me paso el arco coseno. Ah, alguien se quiso meterla. A mi, Aldana. Aplico el teorema del coseno. Después despejo el ángulo alfa. Y bueno, nada. No tengo más que sacar este ángulo alfa. Después, hago lo mismo para el ángulo beta. Ven que es el mismo teorema aplicado. Acá ya no lo hice. No le puse la fórmula directamente. Ya le puse la última. La despejada de todas. Fíjense que son similares. Y donde dice B, ahora dice A. Y donde dice A, ahora dice B. Da el otro ángulo. Al tener los dos ángulos, el tercero lo saco por resta de 180. Y ya tengo los tres lados y los tres ángulos. ¿Ven? Es de esta forma que se aplica el teorema del seno y del coseno. En este caso, acá nos dan las distancias entre dos muchachos. Hay unos ángulos. Bueno, tenemos que averiguar. Aplicamos teorema del seno. No es muy distinto de lo que venimos haciendo. ¿Qué más tenemos acá? Fíjense qué es esto. Teorema del coseno. El ejercicio 25. Acá no he puesto los datos que tenía. Pero sí, tenía un lado, otro lado. Y un ángulo. Es fácil. Cuando tenemos dos lados de datos. Por ejemplo, acá 20 y 6. Y el tercer dato es el ángulo que forman entre ellos. Es teorema del coseno de cajón. ¿Bien? Y si no, tenemos que ver cuál de los dos teorema. O si no, tenemos que hacer una tramulla para transformar a uno en otro. Para poder averiguar los datos. Bueno, acá es un avión que va subiendo. Está a 6 kilómetros de altura. Te dice que sube durante tanto tiempo. Qué sé yo. Bueno. Fíjense que esto me dio directamente un triángulo rectángulo. Este ni lo voy a explicar porque ya está súper explicado. El 27. ¿Qué es? ¿Qué tenemos de datos? Teorema del seno. ¿Ven? No lo tengo para leer. Pero bueno. Este sí. El último que de última les explico. Pero fíjense que termina siendo pitágoras. O termina siendo dos triángulos rectángulos. Pero te dice una persona mira un edificio del frente. Y tenés un ángulo de elevación y un ángulo de depresión. Te dice que la persona está a 8 metros. O sea que ya sabes que. Si yo divido esta altura en dos. La de abajo va a tener 8 metros. Que yo solo necesito averiguar la altura de arriba. Pero como la averiguo. Y con esta dimensión de que comparten los dos triángulos. Averiguándola con el triángulo de abajo. Que es el que tengo. El ángulo. Y este lado. Entonces averiguo de. Una vez que tengo de. Teniendo este ángulo. Averiguo. Y termina ahí. Sencillo. Este. No les va a salir probablemente. Porque. Hay que hacer alguna suposición. Fíjense. Yo lo hice con teorema del seno. No me dio. Teorema del seno de nuevo. No me dio. Hice dos teoremas del seno. Aplicado a dos cosas distintas. No dio. A un triángulo. Y al otro. Digamos. Pero estos no son rectángulos. Tampoco. Hay que aplicar el teorema del coseno. Y está en diagonal. Termina siendo así. El dibujo. Así que. Este. Véanlo de acá. No le va a salir así de una. Muy probablemente. Porque es medio. Está medio confuso el enunciado. El del globo. Que está a seis kilómetros de un pueblo. A cuatro de otro. Este B y este A no están en la misma recta. Está B más alto que A. Bueno. Un lío. Y aparte. Cuando dice. El globo está a seis kilómetros de A. Uno supone que sería una distancia horizontal. Como siempre ha sido. La distancia la hemos medido en forma horizontal. No. Bueno. Acá está. La distancia en diagonal. Pero bueno. Sacando eso. Así se resuelve. Este que me dice. En un paralelogramo. Dos aristas se cortan en un ángulo de 36 grados. Se acuerdan lo que un paralelogramo. Es como si fuese. Un. Como les había dicho. Un rectángulo. En el cual se han movido los. Las aristas. Digamos. Y ha quedado. Los dos en diagonal. Obviamente. Este ángulo. Es igual que este ángulo. Y este ángulo. Es igual que este ángulo. Si. Este paralelogramo. Tiene dos diagonales. Una diagonal. Que es más larga. Y una diagonal. Que es más chica. A la cual le llamamos. Diagonal menor. Y a la cual le llamamos. La otra. Diagonal mayor. Tendríamos que averiguar. La diagonal menor. Que me describe esto. Un triángulo. Y que aplico acá. Es rectángulo. No. Entonces tengo que aplicar. Teorema del seno. O del coseno. Tengo los dos lados. Y el valor del ángulo. Que forman. Que aplico. Teorema del coseno. Listo. Y ahí está. Bueno. Básicamente. Así son todos. Creo que queda una hoja más. Ves acá. Teorema del seno. La inclinación del poste. Es un poquito enroscado. Pero bueno. Se puede entender. No hay mucho problema. Teorema del coseno. Y ese fue el último. Bien. Hay alguien que tenga. Si alguna seria duda. Con algún. Respecto a alguno de estos ejercicios. Los ejercicios. Yo no. Profe. Yo también. Profe. Bien. Bien. No tienen nada de duda. Perfecto. Cualquier cosa. Tenemos. Recuerden. El jueves. Para repasar. Si ustedes. Porque entiendo que mucha gente. Todavía no ha terminado los ejercicios. No los ha hecho. Yo no era de los que terminaban siempre a tiempo. Y andaba con todos los tiempos sobrados. Siempre era más bien de los que llegaba con medio jugado. Así que. No me voy a hacer ahora el carmelita descalza. Profe. Pero bueno. El jueves. El último tiempo. El último día que tenemos para. Para revisar ejercicios. Así que. Métanle de hoy al jueves. Para hacer todos los de la unidad 3 y la unidad 4. Sí. Decime. El 34. No entendí. El 34. A ver. ¿Dónde lo tengo? No. Ah. Pues si tengo el screen. Así que todas las pantallas que les esté pasando. Se van a ver. Vamos a leer. Dos corredores A y C parten del mismo punto B a las 12 del día. Uno de ellos se dirige hacia el norte. A 36 kilómetros por hora. Y el otro 68 grados al noreste a 38 por hora. Listo. ¿Sabés qué vamos a hacer? Mira. Screen screen. Dame un segundo. Vamos acá. Sacamos esto que está acá. Vamos. El 34. Entonces. Lo pegamos ahí. Y lo vamos haciendo desde acá. Lo muestro muy rápido. Porque esto. Está bueno para. Para pensarlos. Son de este tipo los ejercicios que le van a terminar. Bueno. Dos corredores A y C parten de un mismo punto. Listo. Sabemos que tenemos un punto del cual parten. Que tiene que ser siempre más chiquitito. Pero bueno. Sabemos que parten los dos desde ahí. Supónganse que. Sea ese punto rojo. Están ahí los dos. A y C se llaman. Parten del mismo punto B a las 12 del día. Eso es importante porque. Al tener una velocidad. Vos la velocidad la calculás por hora. Y te dice que terminan a las 3 de la tarde. Que quiere decir que podés sacar la distancia que han sacado. Han recorrido. Bien. Uno de ellos se dirige hacia el norte. A 36 kilómetros por hora. Con el norte vamos a entender que es derecho hacia arriba. Como tenemos en general nuestras coordenadas. Así que. ¿Qué hacemos? Trazamos una línea recta. Y decimos. El tipo. El A que estaba acá. Ahora está acá. Bien. Que no sabemos dónde es. Pero sabemos que. O sea. No sabemos a qué distancia es. Pero sabemos que es justo al norte. A. Y después. ¿Qué te dice? Y el otro a 68 grados. Noreste. ¿Se acuerdan los puntos cardinales? Norte. Este. Sur. Oeste. Noreste sería a la mitad entre el norte y el este. Para acá. Sería. Básicamente esto. ¿No es cierto? Para que entiendan. Más o menos. Más o menos. Ahí estaría. ¿Quién? B. Yo tengo que averiguar cuánto es la distancia entre ellos. Que no es ni una ni la otra de las que he dibujado. ¿Cuál es la distancia entre ellos? Esta distancia. No. Bueno. Más o menos. Eso sería. Ah. Me va a matar esto. Bueno. Supónganse. Esa distancia. No la puedo dibujar bien porque no me dejan. Me interfieren las letras. Lo que tengo que calcular es justamente esta distancia. ¿Cuánto está A de B? ¿Cómo la calculo? Y ahí. ¿Qué figura me está formando eso? Un triángulo. ¿Cierto? Esta es la que tendría que calcular. Pónganse la naranja. Esa. ¿Qué me está formando? Un triángulo. ¿Tengo este lado? Sí. ¿Cómo lo calculo? Con esto. Fíjate. Te dice. El tipo que se fue al noroeste. Noreste. Son 38 kilómetros por hora. Este. ¿Qué distancia va a ser esto? Y tantos kilómetros. Que el tipo 38 por hora. Si fueron 3 horas las que pasaron. Del 2. De 12 a las 3. Serían 3 por 38. O no. 114 kilómetros. Esta distancia son 114 kilómetros. ¿Y esta distancia cuánto es? Y 36 por 3. Son 104. Este. 104 y 114. Hay que ver cuánto es esta distancia. ¿Cómo la sabemos? 108, profe. 108, 108. 3 por 6, 18. Tenés razón. 108. Acá, ¿cómo sabemos esta? Y porque tenemos el otro dato que sería esto. El ángulo. ¿Cuál es el ángulo? Acá te lo dice. 68 grados al noreste. Al noreste. Acá, mira. Vamos a ponerlo ahí. Vamos a ponerlo ahí. Ese ángulo son 68 grados. Ese ángulo verdoso. Entonces, ¿qué te forma esto? Un triángulo. Bien. ¿Qué datos tenemos? Un lado, el otro lado y el ángulo que forman entre ellos. ¿Qué vamos a aplicar? Teorema del seno o teorema del coseno. Teorema del coseno. Perfecto. Perfecto. ¿Qué es lo que queremos averiguar? Este lado que está en naranja. Que le podemos poner un nombre que queramos. Pónganse C. O D por distancia entre ellos. D. Y este ángulo, gamma. Listo. ¿Qué hacemos? D cuadrado. ¿Se acuerdan cómo era el teorema del coseno? Que lo podemos hacer acá. Así. Acuérdense que el ángulo se llama gamma. Supónganse. Bueno. La distancia al cuadrado. Es igual a. Lado 1. Porque no sé cómo se llama. Al cuadrado. Más. Lado 2 al cuadrado. Menos. Dos veces. Lado 1. Por. Lado 2. Por. Coseno. De. Gamma. Y tengo que. En formato. No insertar. Carácter especial. Miren. Tengo que hacer unos líos. Alfabeto. Numerico. Acá. Supónganse este. No importa. Cualquiera. Ahí está. Coseno de fil. Bien. Bien. Eso serían los. Ah. Subíndice. Todas estas cosas tengo que hacer cuando. Le estoy editando estas cositas. Por eso. A veces. Uno se demora. Porque son un montón. Un montón. Y después tengo este. Un. 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 llegar a tener? ¿Cómo interpretamos un ejercicio y lo pasamos al lenguaje matemático? ¿Bien? ¿Se entendió el ejercicio? Sí, profe. Bien, buenísimo. Este ya lo... Sí, este ya lo vi. Bien, vamos a la unidad 4. A ver... Sí, profe, perfecto. No, no, profe, ¿quién? 4 y 10. 4 y 11. Ah, no tienen 90. Porque voy leyendo los cosas. Bueno. Trigonometría, básicamente, acá hay unas cuestiones, después leanla ustedes si quieran. La palabra trigonometría, digamos, etimológicamente, lo que sería el origen de la palabra, quiere decir medida de triángulos, básicamente. Consiste en relacionar la medida de los ángulos y los lados de un triángulo. Acá vamos a ver que esto también se usa muchísimo para cuando queremos medir distancias que no son... no podés poner un metro, digamos, a medir. Entonces podés medir cosas que están terriblemente alejadas y que se nos complicaría muchísimo para poder determinar cuánto es un valor si no tenemos un instrumento de medición. ¿Ves? Longitudes inaccesibles al ser humano, la altura de montañas, torres. Bueno, más o menos ya lo hemos venido usando nosotros la trigonometría, que sería un poco con las funciones trigonométricas de los triángulos que hemos visto. ¿Bien? Los ángulos orientados en un sistema cartesiano. Un sistema cartesiano es un sistema que tiene coordenadas, ¿bien? X e Y. Ustedes saben cómo son, ¿no? Las Y son las verticales y se llaman ordenadas. Las X son las horizontales y se llaman abscisas. Saben que para las... de lo que sería del eje Y hacia la derecha la X toman valores positivos. Del eje Y hacia la izquierda toman valores negativos. Lo mismo con la Y. De la línea horizontal de la X hacia arriba toma valores positivos y hacia abajo valores negativos. ¿Bien? Eso sería lo que serían los ejes cartesianos. Cuando hablemos de sistemas cartesianos estamos hablando de un sistema que se basa en básicamente en esta forma de mirar y de medir. Poner unos ejes cartesianos y después en relación a ellos las distancias es donde vamos sacando nosotros nuestras propias conclusiones. Un ángulo se considera como acá acá dice engendrado la palabra pero bueno sería como hecho producido por la línea horizontal esta de la X positiva y una semirrecta que va rotando rota para cualquier lado no rota en sentido antihorario o sea si las agujas del reloj van para allá digamos del centro hacia la derecha primero y hacia abajo en el sentido ese sería el horario ¿por qué sentido horario? porque va como la aguja del reloj y sentido antihorario sería al revés desde arriba digamos hacia la izquierda y abajo rotarían así entonces lo que forma esa semirrecta rotando en torno al origen de coordenadas y con la semirrecta lo que sería la semirrecta del eje X positivo vendría siendo el ángulo ven acá el ángulo alfa va para allá ángulo alfa sigue y cada vez hace más grande ¿cómo sería el ángulo? estaría dando la vuelta por acá ¿bien? fíjense acá en el ángulo beta que dice si esta esta línea que está acá es la que rotó desde acá y dio toda la vuelta hasta llegar acá lo lógico sería que esta curvita que me va describiendo el ángulo como estuviese y fuese todo a casi un círculo por acá lo verían así como un círculo y estaría bien porque parte desde acá y describe todo el recorrido del ángulo o de la rotación de esa semirrecta hasta llegar acá ¿bien? tendríamos un valor de un ángulo que ya vamos a ver cuáles son los valores pero fíjense también se puede denotar como una rotación negativa o inversa de la línea esta en vez de hacia en el sentido antihorario en el sentido horario solamente que este beta ya es un menos alfa si el ángulo alfa tiene este valor que va a ser por ejemplo 330 ¿no es cierto? ya vamos a ver los valores el ángulo beta que va a tener en este caso va a ser 30 grados va a ser igual a menos alfa o sea se puede contar o para allá o negativo para este lado ¿bien? fíjense que los ejes cartesianos dividen no solamente a a este plano que estamos viendo ahora sino también cuando veamos la circunferencia trigonométrica la divide en cuatro ¿ven? en cuatro lugares en cuatro partes cada una de esas partes se les llama cuadrantes entonces en esta esquina tenemos el primer cuadrante en esta esquina el segundo cuadrante en esta tercera en esta esquina el tercer cuadrante y acá el cuarto cuadrante ¿bien? eso también es importante ¿qué son los ángulos congruentes? son ángulos que en principio parecen iguales pero en el valor difieren en un número exacto de giros de vueltas ¿bien? como por ejemplo si tuviéramos la aguja del reloj que están a la una de la tarde ¿vieron? si lo imaginan allá arriba a la una de la tarde y dan la vuelta y pasan a la una de la mañana bueno van a llegar al mismo lugar porque el reloj no puede marcar eternamente horas distintas vuelve a repetir la misma hora la una dice ¿bien? entonces la una de la tarde y la una de la mañana son congruentes básicamente difieren en una vuelta pero el valor del ángulo que forman entre las dos agujitas es el mismo pero difieren en una vuelta si yo por ejemplo pasase de las 13 horas de hoy día a las 13 horas de mañana habría dado dos vueltas la aguja grande bien son los ángulos que formarían las agujas del reloj entre la una de la tarde de hoy y la una de la tarde de mañana son congruentes son iguales los ángulos pero nada más que difieren en dos vueltas por ejemplo entonces ¿cuánto vale el total de una vuelta en un sistema sexagesimal? ¿cuánto es lo que han aprendido ustedes que vale una vuelta en grados sexagesimales? 360 360 360 360 muy bien entonces si yo les digo tengo un ángulo de 45 grados díganme un ángulo congruente a ese 90 no tiene que diferir en una vuelta en dos vueltas en tres vueltas en las que sea pero tiene que ser una vuelta entera y el ángulo es de 45 grados el primer ángulo 315 ¿cuánto? 315 no para arriba te faltó 405 grados exacto igual Nicolás lo escribió y no sé quién habló así que le doy el crédito a los dos claro vos tenés un ángulo de 45 grados acá ¿no es cierto? lo das vuelta cuando llegas acá de nuevo tenés 45 grados que ya tenías antes más 360 de una vuelta entera o sea que serían 360 más 45 405 dos vueltas serían 720 otro ángulo congruente de 45 grados sería 765 sumándole una fórmula para calcular eso ¿cierto? ¿cómo? ¿perdón? que creo que había una fórmula para sacar eso sí acá está K giros digamos él pone K como si fuese la cantidad de giros sí la verdad que es un concepto tampoco es que con esto van a aprender matemática o van a desaprobar matemática son ángulos congruentes los ángulos que difieren en una cierta cantidad de giros ahora si vos los mirás y no te dan el valor del ángulo alfa los dos son iguales exactamente iguales nada más que uno para llegar a ese lugar dio dos vueltas ponele ¿entendés? el otro no el otro dio apenas esto bien pero no es más que eso congruentes son cuando difieren en una cierta cantidad de vueltas vamos a ver la circunferencia trigonométrica que yo la quiero que la veamos lamentablemente la tenía hecha y estaba animada iba poniendo cada uno de los cositos y fue lo que no me dejó mi programita precioso ¿cuáles son las funciones que hemos conocido nosotros? el seno ¿qué más? el coseno la tangente bien seno coseno tangente ¿qué más? secante cosecante cotangente bien ustedes saben ustedes saben cuál es bueno el seno y el coseno supongo que sí en una circunferencia trigonométrica supongo que lo que lo conocen ¿no? este está bueno hay una aplicación que se pueden bajar para el teléfono que es genial se llama círculo unitario y van ahí les va mostrando las las distintas a ver este sí me gusta este me gusta el archivo y este bueno vamos a ver este también dale círculo unitario la buscan en Play Store de Android y es realmente muy bueno bueno fíjense están viendo esta ¿no es cierto? lo se llama circunferencia trigonométrica ¿qué sería la circunferencia trigonométrica? fíjense acá la tenemos también ¿qué sería la circunferencia trigonométrica? vamos a poner así es una circunferencia que tiene radio uno fíjense acá uno o sea que el valor de lo que sería el ángulo que va formando no el ángulo sino el cateto el lado del ángulo ven siempre va a valer uno lo pueden ver ahí este lado del triángulo que termina formando siempre vale uno o sea que en este caso este valor ¿qué sería? o sea que al triángulo ¿qué correspondería a esta parte? a este lado a la hipotenusa exacto la hipotenusa si yo adelanto un poquito verán que la hipotenusa cambia perdón cambia el triángulo cambian los ángulos pero la hipotenusa sigue siendo la misma porque es el radio está circuncripta en una justamente circunferencia ¿de qué? de radio uno o sea que esto siempre vale uno ¿bien? se llama circunferencia o círculo trigonométrico lo van a ver ahí GeoGebra es un gran programa pero gran programa que pueden usar y también viene para el teléfono celular yo se los recomiendo también es un programón se puede dibujar funciones es tremendamente lindo ese programa bueno fíjense ah ven acá se ve perfectamente lo de los cuadrantes que les decía ¿ven? este es el primer cuadrante segundo cuadrante tercer cuadrante cuarto cuadrante ¿ven? entonces en la circunferencia trigonométrica nosotros tenemos que identificar ciertas cuestiones ¿qué pasó? acá no error acá si tenemos un ángulo una semirrecta que va rotando para formar un ángulo el ángulo acá lo han puesto con arroba por ejemplo el ángulo arroba ven que termina describiendo un triángulo rectángulo donde va cortando con la circunferencia ¿lo ven ahí? la línea azul bueno la proyección de la línea azul en vertical te da un tramo del radio ves que no termina siendo el radio entero es un tramo del radio y acá la proyección de la línea del punto azul en horizontal te va a dar este tramito de acá quiero ver si lo puedo ver acá en el geogero mejor bueno el horizontal no se ve pero miren la vertical en rojo y en verde la horizontal esta este puntito negro si yo lo proyecto acá me va a terminar dando la misma distancia que del punto negro hasta la horizontal acá ven que sería esta línea roja ¿se entiende? y desde acá hasta el cero me da la línea verde piensen lo siguiente ¿cómo sería la fórmula del seno el seno de alfa en este caso sería cateto opuesto sería este rojo sobre hipotenusa ¿no es cierto? ¿la hipotenusa cuánto vale? 1 1 en una circunferencia trigonométrica vale 1 entonces el seno de alfa va a ser igual exactamente al valor del cateto opuesto que describa este triángulo ¿ven? entonces solo por el hecho de haberle dado valor de 1 a la hipotenusa pero entonces acá te va nos simplifica muchísimo porque el seno de alfa termina siendo el cateto opuesto y el coseno acá termina siendo igual cateto adyacente sobre hipotenusa o sea cateto adyacente o sea el valor proyectado en el eje x es lo que va a valer el coseno y el valor proyectado en el eje y que acá lo vamos a ver como vertical que sería lo mismo que si trazáramos una línea hasta acá y de acá lo midiéramos acá vertical va a ser el valor del seno ¿bien? ¿cuál es el valor máximo que van a tener coseno y seno? 1 ¿se entiende? miren el coseno miren el verde miren como cambia el verde se va haciendo cada vez más grande mientras el ángulo es más chico cuando el ángulo llega a cero el coseno es máximo el coseno vale igual que el hipotenusa vale 1 ¿ven? ¿cuál es el valor máximo entonces del coseno 1 y del seno? fíjense el seno es el rojo fíjense como va creciendo y ese es el valor máximo que toma ¿que cuánto es? 1 ¿se entiende? bueno acá pueden ir viendo la evolución seno de alfa lo ven acá arriba en ese número coseno de alfa lo ven acá abajo en ese número y la tangente de alfa va a ser la división entre los dos y la van a ver reflejada acá miren por ejemplo ahí tienen el valor del seno ahí tienen el valor del coseno que también están repetidos acá y la división entre los dos es lo que nos da la tangente de alfa ¿bien? ¿hasta ahí me siguen? ¿está bien eso? sí, profesor bien fíjense esta semirrecta que parte acá del origen de coordenadas y sigue y va para allá arriba genera varias cosas piensen ustedes que acá tenemos una horizontal donde dice uno una horizontal perfecta así y que obviamente acá corta a esta semirrecta la corta acá desde acá también tenemos otra otra línea tangente que se llama que es la que toca solo en un punto a la curva y sale vertical en vez de horizontal como esta sale vertical ¿la ven acá? que es azul bueno la tangente lo que sería la línea vertical que toca en un solo punto a la curva y que llega hasta la proyección de lo que sería la semirrecta que define el ángulo es la tangente y esas son las tres funciones que nosotros las tres razones que hemos visto más importante para nosotros el seno el coseno y la tangente ¿bien? acuérdense que la tangente es seno sobre seno cero sobre coseno y fíjense cómo va cambiando ahí es casi igual que el seno fíjense vale 031 el seno y 032 la tangente porque el coseno es casi 1 mientras más parecido a 1 ves ahí tienen seno y la tangente son exactamente iguales fíjense a medida que va creciendo la tangente que venía apareciéndose al seno en valor va creciendo 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 ahí no lo podemos ver pero ustedes imagínense que esta recta azul va hasta donde corta con esta línea si la línea cada vez se hace más vertical imagínense a dónde va a ir a parar esta línea azul es altísima bueno miren acá 8,14 o sea que es 8 veces este valor realmente es muy grande bueno ahí no lo vamos a poder ver bien de todos modos pero bien llega a un valor máximo la tangente que es cuando el denominador de su fracción que la constituye seno sobre coseno el denominador es igual a 0 ¿por qué? porque 1 dividido 0 básicamente te da infinito hay unos problemas ahí para la división pero te da infinito fíjense que la tangente venía por acá venía creciendo tocaba a la curva en un solo punto y pasaba de largo y acá donde terminaba arriba donde se juntaba con esta curva con esta recta semirrecta digamos pero esta semirrecta ahora es paralela a esta si son paralelas en algún punto se tocan en este caso no no se van a tocar nunca no se tocan nunca exactamente entonces en este caso la tangente de alfa cuando tenemos el ángulo recto digamos fíjense que ángulo está formando 90 grados estamos hablando de una tangente infinita un seno que vale 1 y el coseno que vale 0 porque el coseno que sería como la sombra que da el techo este la sombra que da la hipotenusa imagínense yo tengo acá arriba un foco que está alumbrando la hipotenusa pero con rayos perfectamente verticales van a dar luz acá luz acá luz acá acá no va a dar luz acá va a dar sombra y acá va a volver a dar luz bien bueno donde da la sombra desde arriba hacia abajo es el coseno y donde daría la sombra desde izquierda a derecha sería el seno bien bueno fíjense el coseno el coseno es máximo en 0 grados pero después a medida que este punto se traslada hacia la izquierda hacia arriba de la circunferencia digamos la parte más alta esta sombra se va haciendo cada vez más chica miren miren la miren la sombra cómo se va el coseno cada vez más chiquito ¿lo ven? hasta que da 0 porque ahí es como si estuviese un alambre y vos estuvieses enfocando el alambre desde arriba no tiene sombra 0 bien vamos a analizar qué sé yo supónganse el seno empecemos con el seno el seno sería como la proyección desde acá por ejemplo lo mismo que le decía iluminar acá arriba lo iluminamos acá al costado en la derecha ¿cuánto va a iluminar el alambre si lo enfoco totalmente de arriba? 0 entonces el seno en 0 grados es 0 bien seno igual a 0 va cambiando va creciendo va creciendo va creciendo el seno llega a su valor máximo ¿dónde? en 90 grados queda cuánto 1 es el valor máximo 1 que positivo o negativo positivo porque está en el eje de las y positivas acá ¿ven? si yo lo hago crecer al ángulo el ángulo miren acá en morado este ángulo cómo va creciendo 130 158 pin 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 180 que sería un ángulo llano ¿ven? ¿cuánto da el seno? de nuevo da 0 ¿ven? vamos empieza a crecer de nuevo pero fíjate que crece para abajo o sea que el valor del seno acá ¿cómo va a ser? negativo crece, crece, crece valor máximo del seno en la circunferencia trigonométrica 1 en valor absoluto ¿pero qué signo tiene acá? negativo ¿ven? negativo porque está por el eje y negativo fíjense la tangente acá me ha dado un valor pero en realidad acá ¿qué valor tiene la tangente? infinito acuérdense acá y acá tiene valor infinito si sigo fíjense el seno se va achicando cada vez más el rojo viene de negativo y va a 0 y pasa a 0 ¿está bien? vamos con el coseno el coseno está en valor máximo es el verde 1 acá lo tienen coseno 1 seno igual a 0 o sea tangente vale 0 crece el seno el coseno decrece fíjense cómo se achica el coseno se achica hasta su valor mínimo valor mínimo en 90 grados ¿cuánto es? 0 vuelve a crecer fíjense crece en el segundo en el segundo cuadrante crece, crece en valor hasta el valor máximo que es 1 pero que negativo porque está en el eje de la X negativo ¿ven? entonces acá tenemos 0 1 menos 1 y menos 1 perdón acá 1 1 1 menos 1 y menos 1 serían los valores donde está la circunferencia ¿ven? que el 0 acá tiene 0 grados el valor igual a 0 a menos 1 no, Dios el coseno tiene valor a menos 1 eso quería decir cuando vamos de 180 a 270 el coseno empieza a disminuir porque llegó al valor máximo o al valor mínimo que es 0 en 270 y ahí no es negativo porque el 0 no tiene signo y ahí empieza a crecer de nuevo fíjense ¿ven? hasta llegar a 1 la tangente es lo último que vamos a analizar ahora de esto fíjense la tangente está en 0 en 0 grados empieza a crecer fíjense en 76 79 grados está en 5 14 fíjense acá en 86 está en 14 o sea está altísima es muy grande el valor de la tangente y el valor máximo es infinito acá va positiva si nos vamos a 180 miren como va del infinito se achica de nuevo fíjense acá a la derecha el azul el valor de la tangente hasta 0 de nuevo ¿en dónde? en 180 da 0 270 da el máximo que también es infinito y entre 60 vuelve a dar 0 bueno vuelve a dar 0 ahí ¿bien? ¿cómo son las funciones trigonométricas en los cuadrantes? vamos a poner ahí ¿cómo es el seno? positivo ¿por qué? porque estamos midiendo en el eje y positivos ¿cómo es el coseno? positivo porque está midiéndose en el eje x positivo y la tangente es la derivada de estos dos digamos seno sobre coseno positivo sobre positivo te da positivo ¿bien? vamos a ir al segundo cuadrante ahora ahí vamos segundo cuadrante ¿el seno cómo es? acá positivo lo sigo midiendo en el eje y positivo pero el coseno ¿cómo es? negativo porque ya pasó a medirse en el eje negativo de las x ¿lo ven? y la tangente que es seno sobre coseno es positivo sobre negativo me da negativo la tangente acá me va a dar negativo ¿ven? los valores vamos a el tercer cuadrante ahí el seno fíjense cómo está negativo porque va por las y negativas ¿cómo es el coseno? sigue siendo negativo porque está en las x negativas ¿está bien? ¿y cómo es la tangente? y seno sobre coseno tenemos negativo sobre negativo da positivo acá la tangente también es positiva ¿bien? vamos al cuarto cuadrante tenemos seno negativo medido hacia abajo coseno positivo medido hacia la derecha y tangente negativa porque es negativo sobre positivo fíjense cómo acá estoy midiendo el ángulo desde la rotación original desde acá desde el cero dando la vuelta por acá ¿bien? bueno ¿cuáles son los valores de los cuadrantes? ¿a dónde? en grados hexagesimales ahí ¿cuánto da ahí? 90 grados ¿cuánto da a la mitad? bueno 180 ¿ven? o sea 90 más 90 180 más 90 ¿cuánto va a dar? 270 más 90 360 a mí me surge una pregunta de si no hubiese sido más fácil decir en vez de 90 tenemos 100 grados acá 100 100 y 100 y hacemos 400 grados bueno no el que inventó este sistema le gustó 90 grados y hacer 360 la vuelta entera bueno tendrá su explicación seguramente yo todavía no la he encontrado pero seguramente la tendrá porque estas cosas en serio que tienen un montón de explicaciones bien ¿se entendió hasta ahí esa parte? sí pero bien entonces en el primer cuadrante decimos que tenemos positivo el seno el coseno y la tangente por sus funciones recíprocas que son la secante la cosecante y la cotangente también son positivas bien segundo cuadrante ¿qué dijimos? el seno sigue siendo positivo porque se mide hacia arriba el coseno se mide hacia la izquierda o sea es negativo ustedes me dirán ¿pero por qué se mide hacia la izquierda? esto no me lo preguntaron pero generalmente no lo deberían haber preguntado miren si yo tengo este ángulo 126 grados ¿no es cierto? y este sería mi segmento en rotación sería mi segmento mi recta en rotación que partió de acá dio toda la vuelta como una hoja de un libro y se abrió para allá está bien pero el triángulo que describen es perfectamente este es el mismo es este triángulo que están describiendo y yo desde acá me apoyo para decir la lectura vertical desde donde corta la semirrecta que va rotando corta con el eje la lectura vertical se llama seno y la proyección vertical y lectura horizontal que sería acá la verde se llama coseno entonces ven que acá el triángulo se forma como por afuera del ángulo si yo lo vengo lo traigo hacia acá adelante el triángulo se forma adentro del ángulo no sé si lo ven la parte interna del ángulo pero para acá no para acá se forma la parte de afuera del ángulo fíjense como cambia de un lado a otro ven y acá que hace de nuevo la parte interna del ángulo ven este es el ángulo acá todo esto y el triángulo se está formando acá adentro bueno entonces habíamos dicho ¿dónde está? acá en el segundo cuadrante tenemos seno positivo coseno negativo por ende la tangente es negativa acá y por ende sus recíprocas tienen los mismos signos que las originales o sea seno positivo cosecante positiva coseno negativo secante negativa tangente negativa cotangente negativa ven y así con todas tercer tercer cuadrante tenemos seno negativo coseno negativo tangente positiva o sea que acá van a ser solo positiva la tangente y la cotangente y todos los demás negativos y acá vamos a tener coseno positivo porque mide hacia la derecha el seno va a ser negativo y la tangente negativa bien ¿se entendió eso? profe tengo una duda diga los contrarios por así decir el seno y la cosante siempre van a tener el mismo signo claro si son en todos los cuadrantes del mismo ángulo claro exacto ¿por qué? porque el seno y la cosecante ¿qué relación tienen? la cosecante es uno sobre el seno entonces es lo mismo que uno sobre el signo del seno para que lo explique el signo que va a tener la cosecante va a ser uno sobre el signo del seno si el signo del seno es positivo va a ser uno sobre positivo y si tiene signo negativo va a ser más uno sobre negativo y ahí vamos a perder si las recíprocas todas tienen el mismo signo de la original bien bueno medición de ángulos ¿cómo medimos ángulos en el sistema sexagesimal? acuérdense que este se llama sexagesimal y es el que divide en 360 grados una vuelta bueno justamente una vuelta entera ¿cuántos son? 360 grados bien entonces fíjense la unidad del sistema sexagesimal se llama grado sexagesimal y se escribe así un grado esto como muy obvio decirlo pero se tiene que decir se escribe así un grado y se define como el ángulo de giro entero un giro dividido 360 partes si este angulito que giró hasta acá gira al todo digamos da toda una vuelta estaría dando un giro dividido 360 partes cada una de esas partes es un grado sexagesimal ¿me explico? bien un grado entonces sería un ángulo de giro sería un giro entero dividido 360 grados bien entonces un ángulo de un giro son 360 60 grados el ángulo entero el ángulo recto es 90 ya dijimos que el ángulo ya no es 180 y el entre 180 y 360 es 270 tiene dos submúltiplos porque tenemos grado sexagesimal tenemos minuto sexagesimal y segundo sexagesimal si no nos habíamos complicado la vida con los grados tenemos ahora esto para complicarnos la vida en serio porque un minuto sexagesimal es un grado o sea esto dividido 60 lo mismo que un minuto en la hora básicamente bien un grado son 60 minutos y un segundo sexagesimal sería un minuto dividido 60 o sea que un minuto son 60 segundos bien por ende un grado son 3600 segundos sexagesimales ustedes pueden cambiar eso ah me la saqué no hay calculadora no la saqué la calculadora ustedes pueden sí la saqué pueden saber eso en la calculadora tienen una un botoncito que tiene el grado minuto y segundo que son dos dos tildes tildes no sí bueno no sé cómo dónde estábamos en el apunte me parece acá bien ese sería en el sistema sexagesimal ¿por qué esto? y porque dividimos una vuelta en 360 partes hay un sistema que se llama centesimal o sea que en vez de tener 90 grados en el primer cuadrante tiene 100 grados 200 grados en el ángulo llano 300 grados donde antes era 270 y 400 grados la vuelta total que sería como bastante más intuitivo más lógico ¿no? 100 grados por cuadrante bueno en ese caso una vuelta estaría dividida a 400 partes ¿ven? bueno después tenemos otro sistema que es el sistema circular o radial que lo que hace acá básicamente es seguir también el ángulo que va adquiriendo la rotación de esta semirrecta hacia izquierda digamos en sentido antihorario y está medido en radianes ¿y radian qué sería? el radian es el ángulo el ángulo este que abarca un arco cuya longitud es igual al radio de la circunferencia a la cual pertenece uy ustedes dirán chino básico no fácil un radian se forma cuando el ángulo este está suficientemente digamos abierto como para que acá en este arco que estoy marcándoles acá no sé si lo ven entre un radio ¿bien? entonces ¿qué hago? tomo la medida de un radio como si fuese una soga que se pueda digamos moldear o doblar apoyo una punta acá donde dice la chiquitita ahí el resto lo voy apoyando sobre la circunferencia hasta que se termina ese radio bueno donde llegue ahí apoyo la semirrecta y digo ese ángulo que se formó es igual a un radiano ¿más o menos entendido? ¿más o menos sí bueno entonces ¿se acuerdan cuál es el perímetro de un de una circunferencia? pi por diámetro dos por pi por radio ajá cambia bastante dos pi por radio o pi por diámetro ¿son dos cosas distintas? es lo mismo ¿por qué es lo mismo? porque diámetro es dos veces el radio bien es muy bueno ¿a vos te parece que es una algo muy sencillo porque lo tenés internalizado hay gente que todavía esta relación le cuesta hacer dos pi por radio o sea que dos pi veces el radio entraría si yo apoyo el radio como si fuese una soga y esto fuese un supónganse un anillo de metal que no se no se deforma y yo le voy apoyando una soguita acá que sea el radio ¿cuántas veces va a entrar? dos pi veces ¿bien? dos pi por radio ¿a qué es igual pi? es un número irracional que es igual a tres coma catorce quince nueve supónganse cortémoslo ahí tres coma catorce o tres coma quince si quieren ¿qué sería? dos por tres coma quince veces o sea seis coma treinta si se quiere seis coma tres un radio ¿cuántas veces entra acá por la circunferencia? seis coma tres veces si no pasa nada vamos a decir ya terminamos la idea es que ahora termine ¿bien? entonces si yo apoyase hilitos del tamaño de un radio acá como describiendo un ángulo de un radian ¿cuántos ángulos de un radian podría meter? seis coma tres ¿bien? o sea si yo a esto esta circunferencia trigonométrica que antes la medía en grados hexagesimales ¿bien? tenía cero noventa ciento ochenta dos setenta y tres sesenta ahora la mido en radianes yo puedo decir que para cero grados hexagesimales voy a tener cero radianes ¿sí o sí? para ciento ochenta grados yo voy a tener pi radianes o sea un solo pi y para trescientos sesenta o sea la vuelta entera voy a tener dos pi que es dos pi por radio recuerden eso si es el perímetro dos pi pi acá y acá que tengo pi sobre dos y acá que tengo tres medios de pi sería cero medio pi un pi tres medios pi cuatro medios pi o sea dos pi eso lo tienen que acordar donde es noventa grados hexagesimales es pi sobre dos donde es ciento ochenta grados hexagesimales es pi donde es dos setenta grados hexagesimales es tres medios pi y donde es tres sesenta grados hexagesimales es dos pi ¿bien? se entiende el concepto de radian radian es un ángulo que está abierto a lo suficiente como para que en el arco que describe ese ángulo en la circunferencia entre un radio la longitud de ese arco es un radio exacto bien después podemos pasar de un sistema a otro véanlo que esto es bastante sencillo con las con las equivalencias que les hice recién de noventa la equivalencia es pi sobre dos de ciento ochenta es pi con esas dos equivalencias ya tienen y podemos ir cambiando bueno vamos a ver un ejemplo así seguimos para que no no nos moleste porque cortamos con esto bien entonces fíjense como la longitud completa de la circunferencia es dos pi por radio y el ángulo central es alfa que sería 360 grados resulta que la medida de este último en radianes es alfa sería igual a dos pi por radio sobre radio o sea que sería dos pi dos vueltas como les decía recién una vuelta entera serían dos pi 360 grados obsérvese que no quedan unidades aunque por convención se agregan a continuación del número de las palabras radianes como les decía en un ángulo llano es pi radian en un ángulo recto es pi sobre dos radian 90 grados es pi sobre dos y en un ángulo llano de 180 es pi radian bien entonces fíjense con la correspondencia que tenemos un ángulo de giro de 360 grados tenemos dos pi radian y de 180 grados tenemos pi radian 90 grados tenemos pi sobre dos ejemplo expresa en radianes la amplitud de los siguientes ángulos 30 grados sabemos que 360 es 2 pi 30 igual a y sacamos regla de tres simple 30 grados por 2 pi sobre 360 y te queda 0,5236 ¿en qué? en radianes acá tenemos en el segundo en el B tenemos que transformar un ángulo en el sistema sexagesimal a radianes pero lo tenemos en minutos y segundos también entonces hay que llevar todo a grados si lo llevamos primero todo a grados ahí recién los grados podemos hacer esta relación pero si tenemos en minutos y segundos no entonces ¿qué hacemos? hacemos regla de tres simple con el 35 segundos ¿cuántos minutos serían 35 segundos? y sabemos que un minuto son 60 segundos 35 segundos ¿cuánto es? tanto y ya tenemos todo en minutos se lo sumamos a los minutos a eso sería así por ejemplo sería 35 dividido 60 espérate no la pude prender todavía ah ahí está bueno esos 35 segundos representan 0,58 minutos 0,58 minutos es menos de un minuto porque un minuto son 60 segundos todavía no llega un minuto ¿bien? entonces ¿qué tenemos ahora? 24,58 3333 eso que les dije recién ahora le sumamos esos 24 y nos queda en 24,58 333 a esto lo convertimos a grados directamente dividiéndolo por 60 esto nos da 0,40972 entonces si ahora le sumo a 42 que ya se los voy a hacer después desarrollado en un solo ejemplo para mañana no se hagan problemas 42,40972 me quedó 42,4109 es lo mismo casi le digo y ahí si hace la relación esta 362 42,41 te da tanto bueno acá la hizo con 180 grados es lo mismo ¿bien? bueno vamos a llegar hasta acá yo les pido yo les pido que esto lo lean porque bueno viene brava la unidad así que métanle un poquito de leanlo para mañana aunque no entiendan y mañana vamos a explicar dale nos vemos entonces a los dos bueno nos vemos perfecto nos vemos profe nos vemos profe nos vemos profe nos vemos adiós